Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a paltura, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona, bienvenidos a este viaje de ida, esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, nueve de la noche, cinco minutos en la República Argentina, noche de lunes, último lunes del año, último lunes del 2022, lunes 26 de diciembre de este año, de esta recta final, la Noche Pop Paranormal, para hablar en vivo con nosotros, para contar tu historia, tu evento sobrenatural, paranormal, místico, inexplicable, espiritual o aquello que te pasó, abrimos el directo de la radio, el teléfono 011 4-535-4204, 4-535-4204, llámanos ahora, llama en vivo al teléfono directo, déjanos tu nombre, contanos un poco tu historia, te llamamos nosotros a vos, salís al aire y relatás tu evento paranormal, 4-535-4204, 4-535-4204, también abrimos el WhatsApp paranormal, agendanos, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, escribí la palabra vivo dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese WhatsApp, vivo dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073, te llamamos, salís al aire y contás tu evento, audios de WhatsApp también al mismo número, acordate, hoy regalamos un libro de la noche paranormal, uno de los pocos ejemplares que queda impreso porque no se hizo reedición, si vos querés tu libro de la noche paranormal, nosotros lo regalamos, pero vos, regalanos una historia, una historia escrita o una historia en un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073, tu historia al 11-27-84-1073, abro mi Instagram, también abro en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Reportate con un mensaje, por inbox Héctor Mona los escucho desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, desde dónde nos escuchás, arroba Héctor Locutor OK. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, te invito ahora a suscribirte, www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal, youtube.com barra arroba trasnoche paranormal, si estás escuchando este programa también en mi canal de YouTube, abajo del video tenés el botón de suscripción, suscribite al canal, nos ayudas un montón, si le das un like, un me gusta a este programa y si dejas un comentario en este video de YouTube. Hola Jan, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué haces querido? ¿Cuántos años tenés? Yo en este momento tengo 14 años. Bueno, ¿estás por cumplir 15? No. Ah, bueno, bueno, bueno. Entro el 25 de julio. Bueno, falta todavía entonces, con 14 años, sos uno de los oyentes más pequeños y la historia, ¿te pasó a vos? A mí y a mi tío. A ver, ¿qué te pasó? Yo estaba en la terraza con mis dos tíos y mi padre. Ajá. Y mi tío de repente siente una mano que lo agarra y lo empuja por el balcón. Ajá. O por la terraza, como le quieran decir. Sí, sí. Y, por suerte, mis papás lo pudieron agarrar, mi papá y mi tío lo pudieron agarrar, pero desde entonces sueñó todas las noches con su propia muerte de distintas maneras, a manos de una mano oscura. O sea, ¿él vivió esta experiencia o la sueñó? No me quedó claro. No, él la vivió, pero él la sueña todas las noches con su propia muerte. Ok, vivió una experiencia de que una mano espectral lo empuja, o sea, lo quiso matar. Exactamente. Y sueña con su propia muerte. Exacto. ¿Hoy me vio algún cura, pidió ayuda espiritual? No, no cree en eso. No cree, pero lo está viviendo. Exacto. Ajá. Bueno, gracias, Jan, por contar la historia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, loco. Gracias. Feliz Año Nuevo. Nueve y diez de la noche. Historias que llegan escritas. Hola, Héctor. Hola, mona. Soy Antonio. Quiero contarles que vivo en el campo. En el medio del campo. Y acá siempre se escuchan voces. No hay personas, ¿eh? A kilómetros, pero las voces son nítidas. Un día salgo para ver de dónde venían. Como a trescientos metros encuentro un fueguito y piedritas alrededor. Y huesos. Como de palomas o ratas. No sé bien. A partir de ahí siguieron las voces, pero... Más pausadas. Más bajas. Se mueven las cosas dentro de la casa. Te cuento, por ejemplo, hay zapatillas que no encuentro. No sé dónde están. Y no las perdí. A una de las zapatillas la encontré en un árbol en la esquina. Es increíble. Siento y creo que existen los duendes. A veces la historia se pone escalofriante. Por ahora es todo lo que pasó. Se los quería contar. Saludos Héctor y Mona. Y gracias por el programa. La Mona es Romina Carballo y está en vivo. Hola, Mona. Hola, Héctor. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos amigos paranormales. Vamos a seguir con más historia, Héctor. Como siempre, arrancando la última semana del año. Desde ahora y hasta la medianoche. Me llamo Julián. Quería contarles mi historia. Me pasó en mi casa. Todo inicia un miércoles a las 2 y 30 de la mañana, más o menos. En ese momento estaban construyendo la casa de mi hermana. Y no habían terminado su baño. En un momento mi hermana me dice, voy al baño. Le dije, bueno, dale, en un rato te llamo. Yo estaba descansando y la veo pasar hacia el baño. Al cabo de 15 minutos, mi mamá me llama para decirme que la comida estaba en la mesa. Yo me dirijo hacia el baño para llamar a mi hermana y me dice mi madre, ¿qué haces ahí? Y le digo, estoy llamando a mi hermana. Pero si tu hermana está en su casa, todavía no vino. Yo me quedé helado, chicos, porque yo vi pasar a mi hermana hacia ese baño. Es más, me habló y le contesté. Todavía no sé qué ocurrió en ese momento. Pero ocurrió algo 100% paranormal. 9 de la noche con 11 minutos. Hola, Emi. ¿Cómo te va? Buenas noches. Héctor, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, loco. Un placer escucharte. Bueno, gracias igualmente. Contanos, ¿de qué nos vas a hablar? Y bueno, yo me quedé colgadito con la historia del viernes que están hablando con el tema de los amarres. Explotó la semana pasada. Fue la noche del jueves de Paranormal, el viernes en la noche pop lo tomamos medio en joda. Pero el jueves se tomó en serio. Y te digo, durante el fin de semana de Navidad, los programas que subo a mi canal de YouTube tienen comentarios. La gente comenta que a mí me llegan alertas. Leí la cantidad de comentarios que llegaron de un montón de gente que vivió un amarre en primera persona. No sé si es lo que vas a contar vos. Sí, a mí en primera persona, inclusive, bueno, ya tiene antigüedad esto, ya tiene como seis años ya. Es el amarre y bueno, se pudo, digamos, terminar a dos o un año más o menos. Todo comenzó, lo voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. A ver. Bueno, yo me he peleado con la madre de mi hijo. Estuve casado, después de varios años empecé a tener pareja. Sí. Y ahí vino el dilema. Cuando empecé a tener pareja, yo empecé a hacer. Al principio no le di mucha bolilla. Pará, que no te entendí. Cuando tuviste una nueva pareja, empezó el conflicto. Empezó todo el conflicto. Se ha separado cuatro años, más o menos. Sí. Pero viste que hay gente que no suelta. No, no suelta. Y lo gracioso, yo siempre dije, no vive y no deja vivir. No vive y no deja vivir. Ah, mirá, qué interesante. Porque, perdóname, te interrumpo y te sigo escuchando. Sí, sí, sí. Pero digo, en muchas separaciones, si uno se pone a escuchar canciones de amor o de desamor. Viste que se habla mucho esto de, me vas a extrañar o me seguís extrañando, no vas a poder sin mí. Hay algo medio extraño en cómo se percibe, entre comillas, el amor para muchas personas de la sociedad. Como un apego, como que vos sos de la propiedad del otro. Eso por un lado, ¿no? Digo, hay gente que no suelta desde ese lugar, si se quiere, psicológico. Pero hay otra gente que no suelta y que hace cosas en el terreno espiritual o de la magia, no solamente para que vos no te olvides de ella o de él, sino para que vos vuelvas, ¿no? No sé, o para trabarte tu propia vida. Tal cual. En mi caso fue para trabar mi propia vida y tenerme ahí, atado. A ver, contanos. Por suerte no lo logró, porque tuve, digamos, por un lado suerte y por el otro lado no tanto, ¿no? Al principio no le di bolilla. Bueno, hasta que llegó a que nos separamos con mi pareja actual, podemos decir, porque como que estamos volviendo muy de a poco por otra situación que va a llegar. Bueno, para, perdóname, ¿lo logró? Entonces, ¿el trabajo funcionó? El trabajo, en principio, funcionó una parte. La otra parte que era que ella me tenga ahí atado, no. No, ¿por qué no? Bueno, yo me hace que me pelee con mi pareja actual. Después de un tiempo largo, volvimos. A ella le pasaron muchos sucesos también muy raros. Extraños y, bueno, ella vivió hechas de violencia, bueno, esas cosas. Bueno, cuando volvimos, después de un tiempo, a ella, ahora va a pasar un año más o menos. A mi pareja se la llevan, privada de seguridad, esto ya hace unos 5 o 6 años. Y yo, averiguando, vino a traer ese trabajo. Bueno, obviamente yo lo único que hice fue buscar cortes y que se corte y que se corte y que se corte. Y al principio, bueno, fui con lo que es la religión Umbanda. Que, inclusive, de hecho, estoy con una persona que, con el pasar del tiempo, conozco a esta persona que me empezó a dar una mano ya hace un año y medio. O sea, me empezó a ayudar. Yo con mi ex pareja, al estar allá, al principio iba yo, ayudaba a todo, todo, todo. Hasta que después nos peleamos. Ya dije, bueno, listo, ya está, se saltó. Después, después, después de casi un año, como que volvimos a hablar de nuevo y conozco a esta persona. Y esta persona me dijo, pasa esto, esto, esto. ¿Vos ustedes volvieron a hablar? Por eso también sigo hoy, ¿no? Al pie del cañón. ¿Ustedes volvieron a hablar todos? No, porque tenían ganas. Bueno, acá la línea de la vida o el hilo rojo, como los quieran llamar, Ustedes van a estar apegados siempre, van a estar juntos. O sea, no es que es una... Porque yo siempre, hasta llegué a un momento, pensé que, digo, capaz que el obsesionado era yo. A través del trabajo, dije. Y no, nada que ver. Entonces, quizás hoy por hoy se puede determinar lo que la madre de mi hijo estuvo haciendo, viste, en su momento. Que yo he tenido sueño, inclusive, y demás. Y esta persona, que no vive de esto, de la religión, él tiene su laburo, todo eso, lo hizo de onda. Y onda, por decirlo así, inclusive, hoy por hoy, formamos una amistad. Yo no era que digo, ah, yo ahora me puse a estudiar la religión, o no. Formamos como una muy buena amistad, y bueno, cada tanto va bien, o que no haya nada raro, y por suerte, pudo cortar todo lo que hizo la madre de mi hijo, por decirlo así. No, por decirlo así, no, la madre de mi hijo, de mí. Y con mi pareja, por decirlo así, porque después de tanto tiempo volvimos a hablar, yo le sigo ayudando, yo sigo estando. Que sigo estando porque, digamos, hay una línea que marca, que vamos a volver a estar juntos de nuevo, cuando salga, todo, y va a estar todo más que bien. Que obviamente, si no hubiera sido nunca eso, yo ya hubiera desistido hace rato, obviamente. Si hubiera hecho el corte de laburo, todo lo que tenía que hacer, pero bueno, ella ya obviamente lo hubiera dejado de lado. Pero bueno, a ella le pasó esto, un poco por culpa de lo que hizo la madre de mi hijo, con el trabajo, digamos, de destruirnos a los dos, y separarnos, y qué sé yo, y bueno, también la mala decisión de haber conocido ella, la persona que la llevó a esto, ¿no? Es un poquito, un poquito, ¿no? Siempre hay que echarle la culpa a aquel hijo. No, yo no soy muy fan de echarle la culpa al otro, porque uno decide qué hacer, ¿viste? Todo bien, te pueden llenar la cabeza. Todos te podemos equivocar. Sí, también, también te puedes equivocar, pero te pueden meter fichas, te pueden llenar la cabeza, todo, pero uno... Sobre todo cuando estamos hablando de trabajos espirituales negativos, ¿no? Porque no es, me equivoqué, ¿sabes? Que me equivoqué, en lugar de comprar papa, compré calabaza. No, estamos diciendo, vos dijiste sí a hacerle daño a otra persona que vos quisiste. O sea, me parece fuerte. Claro. Porque del amor, esta frase, ¿no? Del amor al odio, un solo paso. Es real, porque es verdadera. El amor, lo opuesto al amor, no es el odio. Lo opuesto al amor es que vos puedas vivir siendo indiferente a esa persona. Ahora, cuando del amor pasás al odio, todavía sigue habiendo un sentimiento, ¿no? Que te une. Seguís siendo, en definitiva, seguís siendo esclavo del otro. Tal cual. ¿No? Bueno, un abrazo, eh, mi gracias, loco. Bueno, Héctor, saludo. Bonita, saludo también. Un abrazo, amigo. Espectacular. Todas las noches. Yo trabajo con Rami, trabajo a la noche. Toda la noche, a pie, también con la radio también. Como tiene que ser. Recomendalo a todo el mundo, que estemos en vivo. Obvio, obvio, obvio. En la pop. Obvio. Un abrazo. Una hora, igualmente, que tengamos una noche. Igualmente. Igualmente. Feliz Año Nuevo. En 9 y 18, en vivo, en la noche, en la Argentina, 11, 27, 84, 1073. Hola, Héctor, ¿qué tal? Fue Ricardo de Marlo, de vuelta, para contarte otra historia que fue real, realmente, porque lo que contó el peón de mi abuelo, Cancino, que todos los días se iba a un almacén de ramos generales a un kilómetro más o menos de la casa de mi abuelo, en el campo, donde no había luz eléctrica ni nada, y casi llegando a la casa de mi abuelo, cuando volvía, como a la una de la mañana, hay un árbol, palo borracho, pero gigante, 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 que vos cruzas por ahí, de día o de noche, da una sombra y de noche una oscuridad bárbara. Y antes del palo borracho, había una casa abandonada. Bueno, la cosa es que venía este señor, este peón de mi abuelo, y dice que le apareció una mujer, toda vestida de blanco, como de novio, de novia, y lo agarró y lo quiso meter adentro de la casa esa, abandonada, y bueno, no pudo, pero él salió corriendo y entró a la casa de mi abuelo, gritándole a mi abuelo que no prendiera la luz, porque una mujer lo quiso meter adentro de la casa esa, y vino con toda la camisa desgarrada, había perdido las alpargatas, todo eso, y entonces mi abuelo con una lámpara sol de noche, y mi abuela, porque digamos los tres prácticamente, mi abuela, mi abuelo, y yo, y el peón, mi tío ya se había casado, y se fue a vivir a otro lado, así que fuimos a ver, y sí, comprobamos que parte de la camisa estaba en el alambrado, y la salpargata estirada al costado del camino, y él estaba como rasguñado así, los brazos, la parte del hombro, todo eso, y bueno, eso fue lo que pasó, lo que contó él, ese Ricardo de Merlo, que ayer mandé un audio y no lo terminé de escuchar, no sé, no lo escuché, porque no sé si lo pasaron, pero me quedé dormido, pero hoy voy a estar hasta las doce, a ver si me pasan este, y tengo otro más de mi abuelo, que se lo voy a contar otro día, buenas noches, muy bueno el programa. Gracias, ayer fue domingo, y no estábamos, ¿no? Sí, Mona. No, quería contarte, Héctor, a propósito de nuestro oyente, bueno, espero que haya estado escuchando como prometió, hay una leyenda romántica, Héctor, del palo borracho, ¿por qué? Porque la flor blanca del palo borracho representa las lágrimas de una joven que perdió a su amado, viste que dice que tiene que ver con esta mujer de blanco, por ahí no era la novia, sino que era una mujer que perdió a su amado, porque el palo borracho tiene mucha significancia también para algunos que tienen que ver con el amor, con la tristeza, la desolación, donde es originario de Sudamérica y llegan distintas leyendas, ¿no? Tiene que ver con la historia que pasa de padres e hijos de tribus de selva, donde vivía una joven bella que tenía muchos pretendientes, ¿eh? Y había uno que le gustaba, un valeroso guerrero, se enamoraron, pero lo mandan a luchar, obviamente, nunca más volvió. La joven desolada entra en depresión, en angustia, y por eso dice que de tanto llorar, tanto llorar, se murió de pena, de tristeza, y la encontraron muerta en esa selva. Y que los brazos crecieron tanto, 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 que de los dedos de esta joven florecieron flores blancas. Por eso, se ve muy cerca del palo borracho, una mujer vestida de blanco, que llora por ese amor que nunca regresó. 9 y 23, en la noche de la Argentina. Cuando venía para la radio, hoy, después del fin de semana de Navidad, donde espero que la hayas pasado bien, que hayas podido estar con la gente que querés, que hayas podido transitar esta fecha tan especial como pudiste, como hayas podido, ¿no? Y creo que hoy decía medio en chiste cuando apenas me desperté que, como todavía no es 2023, ¿no? Tenía la sensación de que esta semana estaba de más. Con todo lo que pasó, el campeonato mundial, la Navidad, todo, es como que diciembre voló y ya daba la sensación de que era el año próximo, ¿no? Que comenzábamos otro ciclo. Y no, todavía le faltan días a este año. Y pensaba, en función de lo que pude ver y percibir en este fin de semana, que mucha gente transitó la noche buena, que llegó a la noche buena con un envión anímico, súper positivo, ¿no? Esto de los campeones del mundo. Veníamos como... A ver si compartís, ¿no? Te planteo lo que me pasó a mí. Veníamos como anestesiados, pero con una droga positiva, ¿no? Cerramos la semana con esto de la selección, de la copa del mundo, de los festejos. Se extendió durante varios días, producto de que los jugadores tardaron 48 horas en estar acá, lo que pasó el martes pasado. Bueno, quedó ese... Eso estaba sobrevolando, ¿no? Y llegamos al día de Nochebuena, el 24, y venía la noche, y el juntarse, y hasta, por lo pronto en Buenos Aires, el clima fue muy extraño. El clima, me refiero a la temperatura, era invierno. No sé si tuviste oportunidad de transitar el conurbano, o el gran Buenos Aires. A mí me tocó volver de Pilar a las tres y pico de la mañana, y hacía 12 grados. O sea, frío, invernal, una postal diferente, y por lo que percibí, para mucha gente, esto del envión, de la alegría y el festejo por la copa y por el campeonato mundial, chocó con la Navidad. Muchos tuvieron su evento festivo, de risas, de música, de ruido, y otros no tanto. Y otros tuvieron una Nochebuena más íntima, si me permiten el término. Pero me refiero a una intimidad espiritual, a una intimidad de conectarse con uno mismo, una intimidad con los que no están. Porque las personas que perdieron a alguien viven estas fechas de una manera diferente e intransferible. No lo pueden explicar. Es alegría, sí, pero también es tristeza, sí, también. O sea, cómo pueden convivir dos emociones que aparentemente son contrarias. Bueno, bienvenidos a la vida, es así, se puede. Se transitan estos eventos, estas fechas especiales, con esa ambigüedad. Y muchos han vivido eventos sobrenaturales este fin de semana. Estoy seguro de eso. Estoy convencido de que hubo algo energético que no dejaste pasar. Que no te perdiste. Estoy seguro que algo sobrenatural, inexplicable tal vez, para los demás, pero con mucho sentido para vos, que algo inesperado también, te sorprendió este fin de semana. Pudo haber sido el sábado, antes, después, durante la Nochebuena, en la madrugada del 25, ayer domingo. Todos transitamos este camino paranormal. Venía pensando recién cuando llegaba a la radio, qué importante es tener este espacio. Yo lo digo a nivel personal y profesional, ¿no? Bueno, qué importante que es trabajar de primero lo que me gusta, después hacer lo que quiero y que el trabajo tenga como mi esencia. Esto mismo que yo estoy haciendo ahora, a veces del otro lado capaz no se puede percibir, pero me gusta ponerle palabras. Es una bendición. Vos imaginate que yo estoy diciendo lo que quiero acá al micrófono. O sea, nadie me dice, Héctor, te tenés que sentar, tenés que hacer esto. Vengo, me siento y yo digo lo que quiero al aire. Por eso siempre hay que ser agradecido con la gente que nos da la oportunidad, en este caso la radio, la pop. Pero también este espacio es tuyo. O sea, este espacio de la noche paranormal es como algo excepcional en los medios. Ya trasciende el fenómeno de la noche paranormal, trasciende a la pop, trasciende a la radio como medio, trasciende a la tele también. Porque esto no se puede hacer en televisión. O sea, por lo menos no igual. Y pensaba cuando venía para la radio, qué importante es darle entidad a estos fenómenos que nos pasan, que a veces no podemos explicar y solo los podemos contar. Mirá, no sé qué significa. Me pasó esto. Viví esta experiencia. Bueno, digo, qué importante es poder ponerle palabras. Porque permítanme una reflexión más. Me parece interesante, jugando un poco con lo que hablamos en este programa, la manera de exorcizar esos miedos que tenemos, esos eventos. ¿Saben cuál es la manera de exorcizarlos? Poniéndole palabras. Cuando vos no haces terapia o no hiciste terapia y te pasan cosas, vivís a los tumbos, aunque creas que lo tenés controlado. Vos podés pensar lo que quieras, pero la realidad siempre te trasciende. Y cuando haces terapia te das cuenta que muchas veces él o la terapeuta no habla mucho, que te escucha más de lo que te dice. Sobre todo cuando empezás a hacer terapia, al principio puede quedarte como la sensación de qué onda, le pagué y no me dijo nada, o sea, me fui igual. Pero no te fuiste igual. Porque en ese espacio vos le pusiste palabras a algo que tenías atragantado en el alma o en la mente. Y cuando le pusiste en la acción de ponerle palabras, exorcizaste algo, te sacaste de encima algo, hiciste consciente algo. Bueno, todo ese proceso súper profundo, súper mágico de la vida, ocurre en la noche paranormal. Por eso cuando venía recién para la radio, estaba pensando qué importante es tener este espacio para que vos puedas contarnos todas esas cosas que te ocurren desde haber pensado en un ser querido y haber tenido una señal. Noche buena, todo festejando, veías a tu alrededor. Tal vez había más o menos gente que otras navidades o que otras noches buenas. Tal vez estuvo más o menos rico, sabroso lo que comiste. Mirabas la tele, escuchabas la radio. Estaba como la imposición o la obligación de celebrar con fiesta y con risa. Y tal vez vos no sentías eso. Porque adentro tuyo estaba la ausencia de esa persona que no está físicamente. Y entonces le hablaste, le rezaste. Bueno, ahí ya no me quiero meter porque no sé cómo lo manejas. Pero tuviste una vuelta. Tuviste una señal. Hubo algo que para vos tuvo sentido. Bueno, este es el programa, el espacio, el lugar y el día para contarlo. Pero tal vez lo que te ocurrió fue algo misterioso, terrorífico. Fuiste al cementerio. Apareció alguien que para vos no era humano. Te dijo algo. Te preguntó. Y vos sentiste que interactuaste con un fantasma. O encontraste un objeto o sonó esa canción que solo tiene sentido para vos y que lo podés interpretar como un mensaje desde el más allá. O te despertaste sobresaltado, sobresaltada la madrugada del 25 o la madrugada de hoy lunes. ¿Cómo dormiste de ayer a hoy? Porque eso también te lo quería preguntar. ¿Dormiste bien de ayer a hoy? ¿Sabes que estoy seguro que no? ¿Dormiste como siempre de ayer a hoy, del domingo a la noche a hoy lunes? ¿Dormiste de un tirón? ¿Dormiste bien? ¿Dormiste muchas horas? ¿Dormiste tranquilo? ¿O te despertaste en algunas oportunidades sobresaltado, sobresaltada y no sabías qué te pasaba? Porque cuando te fuiste a dormir estabas cansado, cansada. Sin embargo, no descansaste bien. Y en el medio de la madrugada te despertaste y hubo algo raro. ¿Te quedó una sensación? ¿Soñaste algo extraño? ¿Soñaste con alguien que conoces o que no conoces, pero que igual te quedó en la memoria? Porque si mientras ahora me escuchás vos estás recordando tu sueño o pesadilla, ahí hay un mensaje. Porque si no, no lo recordarías. Contanos esas historias. Abrimos el WhatsApp paranormal para contar la historia como quieras. Escrita 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Contanos esa o esas historias. Porque tal vez las historias ahora no son tuyas, sino que en la noche de Nochebuena alguien te contó una historia paranormal. Salió el tema de hablar de este programa y alguien te contó. No, ¿sabes qué? A mí me pasó. Bueno, es el momento que vos nos cuentes esa historia a nosotros. En un audio de WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿La querés contar en vivo? Algo de todo lo que dije. Perdón el monólogo, pero algo de todo lo que les conté. Lo tenía atragantado. No lo pude controlar. Ni siquiera decidí decirles esto. Hay una fuerza que trasciende incluso a mi propia voluntad que quiso ponerle palabras a través de mí y que este mensaje le llegara a ustedes, te llegara a vos. 11-27-84-1073. ¿Te resonó algo de todo esto? Mándanos un audio y contame, que te ponemos al aire. Si querés contarlo en vivo, escribí vivo y te llamamos nosotros. Vivo al 11-27-84-1073. O llámanos al teléfono directo de la POP. 4-535-4204. 4-535-4204. Bienvenidos, bienvenidas a La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rusi en la POP. 101-5. Hola, buenas noches amigos de La Noche Paranormal. Te cuento que es cierto lo que estás diciendo. Te estoy escuchando y a nosotros somos un matrimonio con un hijo de 22 años. Pasamos las navidades siempre fuera de mi casa. Siempre. En la casa de unos amigos. Esta navidad la pasamos solos en casa. Pero porque estábamos cansados, porque queríamos estar en intimidad. Todo lo que vos decís, no puedo explicar por qué. Pero tenía la necesidad de quedarme en mi casa. La pasamos bien. Dios nos acompañó. Pero tenés razón. Era una noche para estar en familia y en paz. Sin ruidos, sin fiesta. Simplemente gozando de una linda cena y un buen momento. Y eso fue lo que nos ocurrió. Soy Adriana de Cava. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Soy Vanessa de González Catán. Te cuento que sí. Me sonó bastante lo que contaste. Anoche. Anoche no dormí bien. Me despertaba cada rato y tuve una pesadilla. Pero la recordé recién hoy a la mañana. Era de mi papá, que ya está fallecido y es que estaba muy enojado conmigo. La verdad que no sé cómo interpretar ese sueño. Bueno, saludos, besos para la Mona y para vos. Bueno, ¿qué tal? ¿No llegó? ¿Todo bien? Esta historia es corta. Miren, el viernes me pasó bastante extraño. Fui antes del sábado o navidad. Yo estaba, bueno, estaba haciendo dos feras. Yo siempre en mi vecino llevo una foto de mi mamá que falleció hace ya un par de años atrás. Y bueno, cuestión de que eran casi las ocho o nueve de la noche, salí afuera, me subí arriba del techo. Y me pongo a, bueno, tomo una cerveza, empecé a mirar para afuera, así es lo que pongo pan. Y bueno, por allá suelo sacar la imagen de mi mamá y la pongo sobre la pared. Bueno, para, como que me da compañía. Y de repente, aunque no lo crean, arriba del techo, o sea, donde estoy yo, hay como una galería. Y de repente apareció una luchosa blanca así, de la nada, en plena noche. Y se posó a hacer la galería, me observó un momento. Y como que, no sé, me quedé sin shock, lo miré y de repente se fue volando. Me miré y se fue volando de nuevo por donde vino. Y obviamente me sentí, me sentí como bien, no me sentí mal, pero me sentí extraño, me sentí acompañado. Y en ese momento supe que era ella, o así lo entendí yo. Y como que ya son cinco navidades que paso solo y esta es como la, creo que me sentí como una visita, lo sentí como una visita a ella. La verdad que fue algo bastante raro y quería compartirlo. Hola Héctor, sí, es verdad. A mí me costó mucho dormir y realmente tuve una sensación rara como, no sé, como de extrañar. Pero no me preguntes a quién, un sentimiento raro que no me permitió dormir bien. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Héctor, buenas noches, te hablo Fabio y Adán. Te escuchamos toda la noche. Yo lo único raro que sentí el 24, 25, dormí como 15 horas, Héctor. Qué sé yo. Está muy bien. Parece anecdótico, pero también esto es algo, ¿eh? No poder despertarse, dormir un montón. No lo estoy tomando en chiste, bueno, si tomaste alcohol, todo eso puede ser. Pero si no, el hecho de no poder arrancar, estar bajo de energía, también tiene que ver con algo sobrenatural, con algo espiritual. Hay más. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana, te estoy hablando de Chascomús. Y acá vengo con mi esposo, que venimos de La Plata, que vengo de estar recién operada. Y bueno, lo que comentaste acerca de lo de algo paranormal, sí. A mí me pasó en el día de ayer, yo tengo mi madre fallecida, ya hace 33 años. Y tengo un cuadro, un cuadrito en mi mesita de luz, un portarretrato antiguo, con la foto de ella. Y siempre, bueno, la saludo, la hablo. Por miedo de que se cayera, porque estaba calentando el agua para tomar un mate con la pava eléctrica, lo puse en la mesita que tengo. Y fue algo increíble, como si a alguien le hubiera dado un manotazo, se cayó, se rompió el espejo y se rompió el marco. Pero no sé cómo explicarlo. Yo, bueno, fui a la operación con mucho miedo, porque pensé que por ahí, mi marido lo primero que me dijo dice, Y por ahí no tenés que operarte, gorda. Pero, bueno, no, gracias a Dios, ya estamos casi llegando a casa, estamos en unas cuadras y estamos bien. Y con el respeto de dormir, bueno, yo no dormí toda la noche, pero seguramente que sube por eso. Pero mi marido durmió re mal. Daba como saltos así en la cama, dormido. Yo lo vi porque estaba despierta. Así que es cierto, vos qué decís, que es algo debido dentro del día de Navidad. Yo no tengo la explicación, solo les cuento lo que percibí porque me considero alguien sensible en ese sentido. Pero sí hay explicaciones. Lo que pasa es que a veces yo dudo en contar todo al aire porque no me gustaría hacer apología de lo oscuro. Pero, ustedes saben que la fecha de Navidad, el 24 de diciembre a las 23.59, es el momento de los rituales oscuros. Es el momento de pactos satánicos. Es el momento en el que un montón de gente, mientras vos, que estás escuchándonos, el sábado a la noche estabas levantando la copa, brindando con tu familia, tus amigos o tu pareja, o con tus hijos, mientras vos, el sábado a la noche, estabas viendo cómo tus chicos se sorprendían con los regalos en el arbolito que les dejó Papá Noel y que no vieron entrar a la casa. Mientras vos estabas viviendo eso, hay un montón de gente que estaba haciendo un ritual satánico, que estaba sacrificando un animal, que estaba tomando sangre, y a veces sangre humana. Mientras vos hacías eso, un montón de gente estaba dedicándole ese momento tan trascendente como el nacimiento de Jesús, simbólicamente hablando, se lo estaba dedicando al diablo. Esto también pasa. Por eso digo que se mueven energías. Por eso todos, creo, estuvimos un poco extraños, energéticamente hablando. En un minuto seguimos con esto. Oscar, estás en vivo. ¿Cómo te va? Ah, qué tal, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Ah, qué tal, buenas noches. No, me quedé, ahora me quedé pensando... Yo vivo en la ciudad de Villa Constitución, en la ciudad de Santa Fe. Y me quedé pensando todo lo que dijiste sobre energía y todo eso. Y me pasó algo raro. Nosotros somos una familia grande, seis personas. Vivimos en la casa de mi suegra. Y mi suegra tiene muchos animales, tiene siete perros, siete gatos. Es difícil la convivencia. Bueno, sufrimos una pérdida de mi cuñada y de mi nieta, que también es conflictiva, que fue de la casa. Así que estaba todo muy complicado. Y el año pasado tuvimos una muy mala Navidad. Yo no quería saber más nada. Quería trabajar, no quería estar en casa. Y justo me enfermo. El juez de la noche, estuve muy enfermo, con fiebre, la pasé re mal. Parecía un viejo de 100 años, tapado con una manta. Y no quería estar con nadie. No quería ir a costado, no quería estar en nada de nada. En ese momento, yo no tengo mucha amistad con los animales. Yo no es un perro que se llama Enrique, que lo adelantó, tiene un tumor en una pieza, en una pata. Y anda en la casa, va a decir. Y todo el tiempo estuvo conmigo ese perro. Apoyaba su cabeza, su cuerpo. Todo el tiempo, a la tarde. Y antes de las 12 de la noche, como voy a decir, ese momento de la energía, vino y se me apoyó al lado mío. Y me miró con una cara que parecía una persona. Yo no podía entender. Hasta ahora sí no pensando. Y me miraba con los ojos, como diciendo que está conmigo, que no tengas problema. ¿Te emocionaste? Sí, me emocionó muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué percibiste que pasaba con el perro? Como si fuera una persona, es una energía que no se entiende. Es una energía. Oíme, Oscar. ¿Y en el perro a qué persona viste? ¿Algún familiar tuyo fallecido? No. No, 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 no. Vivo como si me querían mirar de una persona. Me miré la cara. Y ella le dijo las ojos de una persona. Era eso. Y era antes de las 12 de la noche. Y toda mi hija sentaba la venida. Me dice, ah, mirá cómo te miras. Me dice, sí, también yo me miraba. Se me metió un apoyórico de mi rodilla. Yo estaba atrapado con una manta. Y se me quedaba muy bien. Y yo no lo entendía. No lo quería entender. Y se sintió una paz en mi casa. Vendrábamos todos contentos. No hubo pelea, ni lío, nada. Se sintió una paz increíble, como voy a decir. Y después dormí, como una vez que yo en mi casa nunca había vivido jamás tan bien en mi vida. Y me levanté con una energía increíble. Sí, sí, claro, claro. Che, queremos agradecerte. Quiero agradecerte la emoción primero y después la historia. Dale, mándanos, que lo queremos ver. Gracias, che. Un beso grande. Chau. A mí también pasó algo este fin de semana. Y perdón que esté tan autorreferencial. Pero tomen la historia. No importa qué me pasó a mí. Sino tómenla para contarnos si a ustedes les pasó algo parecido. Vieron que muchas veces se habla en la teoría de que el Dios que existe, que cada uno, según la religión que tenga, le pondrá, si quiere, rostro o nombre. Pero hay una fuerza creadora que está en nosotros, ¿no? O sea, muchos sentimos que efectivamente podemos acceder sin intermediarios a ese poder. Que está en nosotros y en los otros, ¿no? Se habla mucho, metafóricamente, de que Dios está en el otro, de que cómo tratás al otro tratás a Dios y este tipo de cosas muy de la religión. Sin embargo, con el mismo paradigma, se puede tomar al revés. Miren, a mí me pasó esto. Este fin de semana estaba como muy meditativo y estaba esperando como respuestas. Y mucha gente, como que aparentemente estaba desconectada, me habló de la nada. Por ejemplo, ayer estaba en el parque de mi casa pensando en algo puntual, solo, pensando en algo puntual. Yo tengo un vecino, en el lugar donde vivo, que es un hombre grande, pero que tiene un gran retraso mental. O sea, se comporta como un chico, siempre está con alguien que lo cuida, pero es un hombre grande. Que imagínense, no doy detalles, pero, o sea, tener un retraso madurativo severo, se comporta como un chico. Y este hombre no habla con nadie. Porque incluso tiene problemas, dificultades motrices, está como muy encorvado. Va con un andador, de hecho. Entonces, como la cabeza está siempre mirando para abajo, no hace contacto con nadie, además no habla con nadie. Y ayer yo estaba pensando algo particular. Estaba tan metido en el pensamiento. Estaba leyendo un libro. Estaba tan metido en ese mundo que no vi a los costados. Y me sorprendió este tipo, que me toca el hombro. Me cagué todo, les digo, porque estaba como muy metido en lo que estaba leyendo. Me doy vuelta y me dijo algo a los ojos que tuvo mucho sentido para mí. Y yo lo miré porque digo, justo esta persona que, o sea, me dijo algo y volvió a su estado lúdico de esa mente de niño que tiene. Y se volvió como a desconectar. Pero yo percibí ahí a este hombre una fuerza más grande. Lo usó para darme ese mensaje y volvió a su estado. Y hoy me pasó lo mismo. Hace un rato, antes de venir para acá y dormir una siesta, fui a correr. Y cuando estaba corriendo, había un chico que pasaba con un triciclo. O sea, en el gimnasio, por la ventana veía a un pibe que pasaba con un triciclo. Y yo también, mientras corría, viste que cuando corres te conectás también mucho con el pensamiento. Te vas un poco, ¿no? El cuerpo está corriendo, pero tu mente está en otro lado. Yo estaba en otro lado. Y este pibe pasaba y me miraba y me empezaba a hacer gestos como, decían, muy literales, como el dedito pulgar arriba, como, ok. Y me miraba, se reía. Un nene, cuatro años, no sé. Se frenaba delante mío, me miraba y me hacía like con el dedo. Y lo hizo cada vez que dio la vueltita por esa ventana. Y también dije, acá también hay algo más fuerte que me está, que usa este chiquito para dar ese mensaje. ¿Te pasó algo así alguna vez? 11-27-84-1073. En este caso fueron dos mensajes positivos, ¿eh? 11-27-84-1073. Audio WhatsApp, contanos tu historia o contala en vivo. Llámanos al 4-535-4204. Después le voy a preguntar a la mona si le pasó, pero está Kiara en vivo. Kiara, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bienvenida, Kiara. Sí. No, sí. Estaba escuchando, perdón. ¿Te pasó algo de lo que yo estaba diciendo? Sí, el 23 igual fue. A ver. Porque hace mucho tiempo, va, poco, unos meses, la verdad que hace rato estoy perdida con esto, falleció mi abuela y el 23 a la noche, yo estaba preocupada de la Navidad, etcétera, y me voy a dormir y cuando duermo sueño que estaban las mesas puestas, la comida, todo como si nada hubiera pasado y estaba ahí mi abuela sentada al lado mío. Y yo la miro y lo que reacciona a decir es, cómo te extraño, ¿no? ¿Sabes cómo te extraño? Y ella me mira sonriendo y me dice, te tenés que ir. Y yo como que no. Y me desperté en ese momento, entonces me tuve que poner a hacer las cosas porque me desperté bastante tarde. Pero me desperté con un pesar, como que no tenía la misma energía elevada como tendría. Y todo lo hicimos así, organizamos y vinieron mis familiares, por lo general vienen amigos, otros tíos. Y esta vez éramos nosotros, los del hogar, mis tías, las hijas de mi abuela, mi papá, mi abuelo y mi prima y mi hermana. Éramos nosotros poquitos, nadie más, la familia más íntima. Y pasamos la Navidad, ahí tranquilos, suena a las 12 de la noche, festejamos, brindamos y nos fuimos todos a dormir. Cada quien a su casa, etc. Y al día siguiente yo me desperté hasta hoy con ánimo bajo. Mirá, bueno, evidentemente a todos nos pasó algo. Kiara, gracias por estar. A usted también. Beso grande. Gracias por todas las noches. Bueno, ¿te gusta el programa? Sí, me encanta. La verdad que me acompaña siempre que vuelvo del trabajo. O a veces cuando estoy en casa. Excelente. Bueno, recomendarle a todo el mundo que de lunes a viernes a las 9 de la noche pongan la pop. Sí, ya lo dice. Todos mis conocidos lo hacen. Muy bien, querida. Un beso grande. Feliz año. Un beso grande a todos. Feliz año. Gracias. Chau. Hablando de feliz año, este 31 voy a estar en vivo a las 9 de la noche acompañándolos. No con paranormal, va a ser todo fiesta. ¿Te pasó algo así de lo que hablábamos? La energía baja, sí, Héctor. La sentí el día sábado y lo atribuía que habíamos salido el viernes. Claro. Y me di cuenta que no, porque sentía como el cuerpo más pesado, como una cosa así que me tiraba a la cama directamente. Yo no soy así, soy súper energética. Lo que hice fue tomarme mi tiempo y después levantarme muy cerca del horario que iba a empezar a cocinar, a hacer la cena. Yo como que no me apuré mis tiempos, ¿viste? Y después, con respecto a las señales, la busqué porque nunca me acuerdo el nombre. Yo, una de las personas que más extraño en mi vida es mi tío, que estuvo conmigo desde los 6 meses y demás, y no está. Y para él la Navidad era muy importante. Y es como que siempre tiene un lugar en mi casa, en mi corazón, en todos lados. Y digo, ay Dios, ¿estará acá? O sea, energéticamente. ¿Estará acá? ¿Estará en esta fecha? Bueno, no me quiero emocionar porque... Y prendo y aparece esta canción que se llama Shake Your Move, que a veces la pasamos en pop. Y dije, está. Está su espíritu, esa esencia de esas personas que hablabas hoy al principio, que no están, pero que están en la esencia, en el corazón de uno, que siempre tiene un lugar. Cuando era más chiquita ponía un pedacito de mandulce o algo. Te estás emocionando un montón, ¿no? Nunca te vi así. Y bueno, ¿no? Porque a veces es muy duro cuando estás tan cerca de alguien y se va de un momento para el otro y decís, ¿qué nos queda? Bueno, vivido, ¿no? Y como era tan importante para la Navidad, y nosotros somos muy creyentes, digo, ojalá esté. Así como mi hija siempre lo recuerda, dice, mi tío tiene acceso VIP porque está siempre conmigo, te dice, ¿viste? Y prendo y aparece esa canción. O lo mismo cuando la he presentado acá en la pop y digo, y sí, es una señal, está. Estamos conectados. Existe. Existe la magia de la Navidad. Sí, a mí me emocionan un montón esas cosas, porque es lo que decías vos, el ser querido y esta conjunción de sentimientos, de la felicidad, porque uno quiere estar bien, por el año vivido, porque tiene salud, trabajo, amigos. Y bueno, pero pesan las personas que no están. Ese lugarcito que te mata en la mesa. Y bueno, pero están. Esa energía está con nosotros. Yo siento, porque esto no lo pienso, lo siento, que ahora está tu tío en tu emoción. O sea, porque creo que nos tenemos que permitir ser íntegros, ser seres justamente íntegros y completos, donde la parte de la emoción y el sentimiento son tan importantes como las otras, ¿no? Acá estamos haciendo un trabajo, el programa se supone que va por el lado del terror, pero sí, pero no. O sea, porque el fenómeno sobrenatural es esto también. Es poder ponerle palabras a lo que uno siente en fechas tan especiales como estas, donde la ausencia es presencia, donde capaz está más presente que en otros momentos, y el disparador es justamente la ausencia física, ¿no? Por eso es súper respetable emocionarse. Yo de un tiempo a esta parte entendí dos cosas de nuestra profesión. La primera es que el show no tiene que continuar siempre. Si uno no está bien, puede pedirse el día y no trabaja. Fin. No va a pasar nada. El mundo no te espera. El mundo continúa. Lo dijiste vos. Olvidás. Con lo de tu hijo en algún momento también. Sí, olvidás. El otro piensa que todo se va a detener y se detiene para uno un momento. Por eso la única manera de frenarlo es vos bajándote, como decía Kino, creo que en más falda. Pero por otro lado, también es cierto que de un tiempo a esta parte aprendí a mostrar todo al aire, todo al aire, que hay algo en el vínculo, porque todo se resume a los vínculos. La vida, la vida son los vínculos que uno tiene. La vida son los vínculos. Fíjate, o sea, cómo haces vos para definirte sin tus vínculos. Te vas a definir en función de tus amigos, tu familia, tus vínculos, tus elecciones. Y en el caso nuestro, hay un vínculo más, que es el que tenemos con vos. La gente. O sea, hay un vínculo tan real como todos los otros que podemos tener con gente a la que vemos, abrazamos y tocamos, que es el vínculo que tenemos con vos. Y para mí es sagrado. O sea, el vínculo que tenemos con vos es sagrado. Está por encima de la plata que uno gana, del trabajo que uno tiene, del jefe y de todo lo demás. Todos están después que vos. Yo lo vivo así. Y no me va mal en la vida primero y después en el laburo. Porque ese vínculo es el que no quiero traicionar. No puedo traicionar. El vínculo con vos que estás ahí es todo. Porque todo se construye en función de ese vínculo. No solo a nivel personal. Nosotros lo vivimos realmente como un vínculo afectivo. Porque esa energía que vos nos das de verdad nos llega y nos ayuda. Y es de ida y vuelta. Lo tengo claro también. Pero no solamente eso. También profesionalmente. Porque ese vínculo indestructible que se construye con la coherencia, con la credibilidad, con el no traicionarse ni traicionarte, con todo eso que son los valores de la vida, ese vínculo termina siendo también el que nos da laburo. Porque vos nos elegís y a nosotros nos contratan porque vos nos elegís. Porque vos nos elegís a otro. Vos nos elegís a nosotros. Entonces, yo lo aprendí en lo personal eso. Que yo no sé hacer lobby, ni soy bueno negociando mi contrato. Eso lo sigo aprendiendo. Pero lo que sí sé siempre, que al que no voy a traicionar es a vos. Que estás del otro lado. Acá en la tele o donde sea. Entonces digo, bueno, es como mi guía. No, no. Esto no. No me traiciona a mí y tampoco traiciona a la gente que me elige. Entonces digo, bueno. Es el norte, ¿viste? Es espectacular. Porque no hay decisiones equivocadas. Porque decís, no. Che, esto no. No tiene que ver conmigo. Esto no. No, la gente no me busca por esto. No. Y en el corto plazo siempre genera fricción. Cuando vos le decís un no a alguien, pero en el mediano plazo es espectacular. Es espectacular. Porque es lo que tenía que ser. Porque construye eso. Porque construye. Y después te terminan dando laburo. Porque claro, hay un montón de gente que te sigue. Entonces, bueno. Y te sigue por lo que sos. Y por lo que das. Y por lo que mostrás. Yo, Héctor, cuando te leo en las redes, yo sé que le comunicas a toda esa gente que te sigue hace tantos años. En la pantalla y al aire, ¿no? Porque digo, te sigue y quieres saber de tu vida. Cómo te sentís. Cómo la pasaste este finde. Cómo pasaste tu Navidad. Y por eso es que está en la conexión que está. Y por eso hay gente que tiene sus cosas paranormales. Y siente un espacio acá. Porque se siente escuchado. Y siente tu forma de ser. Tu calidez. Que eso es muy lindo. Y que a veces por los avatares de la vida uno lo pierde. Nosotros siempre seguimos en ese foco. Y creo que es eso lo que hace que la noche paranormal cumpla 10 años. Nada más y nada menos. Y además, y ya vamos a la tanda y seguimos. Gracias a todos por bancarnos. También nosotros estamos sensibles por estas fechas, ¿no? Obviamente. Y estamos haciendo esta catarsis al aire. Pero bueno, permítannos esto también que forma parte del vínculo que tenemos con vos. Pero también aprendí a que hay que ser agradecido en la vida, ¿viste? O sea, yo levanté la copa. El otro día me preguntaban. ¿Hacés balance? Me preguntó Florencia a la B. ¿Hacés balance por fin de año? Al aire le contesté una boludez porque estaba buscando el chiste. Claro. Pero después me quedé pensando. Y siempre hago balances en estas fechas. Y siempre agradezco. O sea, levanto la copa. Obviamente siempre me gusta usar la frase, vamos por más. Pero siempre es un gracias, che. Es un gracias. Y en este caso particular de la noche paranormal, yo le recontraagradezco a esta radio. O sea, a las personas que están detrás de la radio, ¿no? Pero a la radio, a su gente. Porque hay algo que no se paga con nada. O sea, uno puede ganar un poco más, un poco menos de sueldo. Puede tener... Eso termina siendo una anécdota. Ahora, ¿saben lo que no se paga con nada? Además del vínculo con vos, la energía que nosotros vivimos cuando venimos a trabajar acá. La Mona, Macarena, Iván, Mauro, Rodrigo, Persia. Bueno, toda la gente que trabaja acá con nosotros. Es espectacular venir a trabajar así. O sea, es para decir gracias. Porque no solo pones tu esencia al aire. Sos vos. Decir lo que querés. No padecés venir a laburar. Es espectacular. Es como, bueno, estamos haciendo lo que nos gusta en armonía. Y esas cosas no se pagan con nada. O sea, yo les deseo, si quieren, lo voy a decir el 30 de un estado también. Pero yo levanto la copa invitándolos a agradecer todo lo lindo que les pasó este año. Pero también a pedir a la fuerza que quieran, al universo, a la vida, a Dios, a quien usted. O a la deidad a la que se encomienden, que también está bueno eso. Pedir que estas cuatro palabras estén en sintonía en la vida. La primera es la esencia que cada uno tiene. Uno sabe quién es. Bueno, que esa esencia esté en sintonía con lo que uno siente. Viste que a veces haces algo y decís, lo sentís bien, lo sentís mal. Bueno, la esencia en sintonía con el sentimiento. En sintonía con el pensamiento. Cuando vos le pones mente a la vida y decís, bueno, esto me conviene, no me conviene. Esencia, sentimiento, pensamiento y acción. Acción también es el ponerle palabras, ¿no? Cuando esas cuatro cosas están en sintonía, aparece una magia. Y yo les deseo eso. Que todos podamos encontrar esa magia en la vida, en los vínculos, en la familia, en los amigos, en los laburos. Y que nos animemos también a decir no cuando algo no encaja, ¿no? O sea, es tan importante decir sí y también decir no. Porque en definitiva, la vida pasa rápido y tu vida es tuya. ¿No? Entonces digo, bueno. Hay que vivirla como uno se sienta en paz y en armonía, justamente. No hay plata, porque después te estresas, te enfermas y, viste. Y nada justifica eso. Termina siendo un mal negocio. Claro. Bueno, quédense con nosotros, ya volvemos. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en La Pop. 101.5 Hola, Héctor. Me quedé petrificada escuchándote hablar de cómo ha sido nuestra noche de domingo para lunes y si pudimos conciliar el sueño como siempre y sabés que no. Y hoy hablé con mi viejo por teléfono y me hizo exactamente el mismo comentario, así de la nada. Me dice, sabés que vengo teniendo sueños muy lúcidos y estresantes, me decía. Como, viste, situaciones tensas y que decía que eran muy vívidos. Y a mí me pasó anoche lo mismo. Y más allá de que también dormí cortado, me desperté sola temprano. Después volví a dormirme. Pero eran sueños súper vívidos y en los cuales, a medida que se iban desarrollando, yo iba tomando conciencia de que las situaciones que se iban dando no eran, viste. O sea, no eran cosas raras ni locas. De hecho, en mi caso particular soñaba que me estaba tomando un colectivo para ir a rendir y que de repente me daba cuenta que estaba yendo a la escuela. Y digo, no, pero yo tendría que estar yendo a la universidad. Y de repente era, pero si yo ya no estudio. Yo trabajo desde mi casa. Y ya se me iba cruzando realmente con lo que es la realidad. Pero el nivel de estrés, yo le decía a mi viejo, el nivel de estrés que iba manejando conforme se iba desarrollando el sueño era tremendo. Y la verdad que no descansé nada. Es una cosa rarísima. No sé si será una luna loca o algo así, pero sí, hay algo raro en la atmósfera. Inexplicable. Pero me llamó mucho la atención que lo menciones porque es tal cual. Yo, por lo menos, lo que respecta a mi padre y a mí, no pudimos descansar bien anoche. Una cosa rara. Te mando un beso grande a todo el equipo. Y siempre acá escuchando la radio de lunes a viernes. Soy Mariel de Villa Pueyrredón. Y un saludo a mi viejo, Julio. Los quiero a todos. Héctor, fíjate que es muy importante lo que vos acabás de contar ahora. Fuiste el medio de recepción de un mensaje de dos entes en diferentes ocasiones. Eso quiere decir que esos entes saben que vos sos un receptor, pero que también sos un transmisor al resto de las personas. Entonces, más allá de que seas sensible, a partir de que vos empezaste a tener éxito con esta radio, con la radio paranormal, te convertiste en un receptor de aquellas almas que no pueden emitir un mensaje. Y te va a pasar siempre. Hola Héctor y Mona, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la Navidad, yo el 24, en la víspera, la pasé con mi familia, la pasé muy bien. Comí vos, después salí a bailar con mi novia. Y la pasé muy bien, no tomé mucho, tomé poco. Me acosté como a las 5 de la mañana y no pude dormir. Dormí muy mal. Yo cuando salgo a bailar o tengo alguna reunión, yo después duermo muy bien. Me pareció muy raro. Y dormí muy mal, me despertaba cada dos horas. Eso me pareció raro. Después cuando me desperté como a la 1 o a la 2 de la tarde, me desperté muy desganado, con muy poca energía. Me desperté de mal humor. Después tuve que seguir durmiendo, otra siesta como para recuperar. Pero me sentí muy raro. Así que bueno, quería compartir eso. Muchas gracias, le mando un abrazo grande. Con mi Mona. Gracias querido. Y a todos los que estaban contándonos qué les pasó este fin de semana tan especial de Navidad. 10 y 20 en la noche, los audios al 11, 27, 84, 1073. También me pueden escribir por Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Quiero decirles que algo que me encanta hacer es ver los mensajes que me llegan por privado a Instagram. Porque mucha gente se abre desde otro lugar y me cuenta otras historias. Algunas, si me dan el OK, las cuento al aire. Me seguís en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Apretás el botoncito de mensajes, enviar mensaje. Y ahí me escribís tu historia o me mandas un audio, lo que quieras. En arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Cómo te va cayendo y resonando todo esto que hablamos. Leandro, estás en vivo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Bien. ¿Te escuchamos? ¿Cómo estás, Héctor? Bien, loco. Bien, bien. Mirá, tengo una historia que me ha contado mi padre sobre el hombre lobo que justo encaja con el tema de la Navidad. Y tengo una cosa que me pasó justo en Navidad. Y no sé, decime vos cuál querés que te cuente y te la cuente. Contanos las dos. Primero, ¿qué te pasó a vos? Bien. Mirá, yo soy una persona, yo vivo en Glew. Soy una persona que tengo que salir a las nueve de la noche y salgo a las nueve de la noche en punto. Es como un toque, ¿viste? Le hice un toque. Bueno, tengo que salir y diez y salgo y diez. Bueno, tenía que salir para Danús a festejar con mi familia a Navidad. Y tenía nueve y media. Bueno, me preparo todo nueve y media, nueve y veintiocho. Hoy le prendo una vela a mi santo en mi casa. Cuando voy saliendo como nunca, el perro me trae la pelota para jugar. Es habitual que lo haga, pero es raro que lo haga a esa hora de la noche. Lo saqué, ¿viste? Le iba a tomarte la... Y me empezó a joder hasta que me saltó, me ensució la ramera. Fue, me cambió la ropa, salgo. Salí cinco minutos después, salí treinta y cinco, treinta y seis. Salgo al portón, salgo en el auto, tomo el camino que tengo que tomar, que tomo siempre. Y en una esquina que es media peligrosa, cruce porque no hay semáforo y es un lugar medio feíto, ¿viste? Entonces los autos no paran, pasan de largo. Cuando voy llegando a ese lugar, veo un auto de la marca que tengo yo, pero no el mismo modelo. Que lo agarró el colectivo, pero justo en la trompa, lo dio vuelta, lo destrozó al auto. Miro la patente, el mismo número, la letra no, pero el mismo número de la patente de mi auto. Digo, mirá, si salía cinco minutos antes, capaz que era yo. Claro. Es cuestión de creer o reventar. Sí, sí, no, hay que creer, hay que creer. Che, ¿y cuál era la historia del hombre lobo? Mirá, mi viejo nació en Misiones, en Posadas, en el año 54. Él cuenta, bueno, cuando tenía 10 años, más o menos aproximadamente, bueno, su padre y demás se juntaban ahí los parroquianos a tomar algo, ¿no? Y el día de las fiestas, un 24, justo hubo luna llena ese año, ese 24, se juntan, eran varios, a tomar, bueno, viste que toman vines y demás cuestiones, etc. Y de repente aparece un perro, pero un perro gigante, como si fuera, como te puedo decir, él lo cuenta así, más grande que un grandanés, pero todo peludo, con ojos brillantes, medio amarillo, rojizo, medio raro. Y medio que se retoba con uno de los que estaban ahí, pero no lo ataca. Y este hombre, bueno, viste que andan allá, andan con los machetes en la cintura, como si fuera normal. Sí. Le pega un machetazo en el brazo, en la pata, sería, ¿no? Y se va, el bicho se va, sale corriendo y se pierde en el campo. Bueno, pasa todo, lo tomaron como que algo que pasó, bueno. Al otro día van a trabajar, donde trabajaban, en el campo que hacían, y faltaba fulano. Y dicen, che, bueno, qué raro que falta fulano, que ayer estaba en la fiesta, bueno, capaz que se cambió y se levantó. Bueno, y el papá de mi viejo le dice, bueno, para que lo, no, no a mi viejo, para que a chiquitos, pero le dice a los otros, esperá que lo voy a buscar y a ver si te pasó algo. Y ve a medio en el monte el hombre, viste, solo. Y va, le golpea, y sale este hombre con el brazo vendado, y el brazo, viste como cuando te quebras así, a todo el cuello, y le pregunta, ¿qué te pasó? No, me lastimé haciendo, no sé qué. Ah, bueno, vale, listo, no vas a ir a trabajar. No, no voy a trabajar. Bueno, bajó, mi abuelo, un boludo, le dijo, viejo, fulano es el lobisón. Así de una. Y bueno, a partir ahí, bueno, mi viejo siempre cuenta que el lobisón no te ataca, no hace falta un bala de plata para matarlo, que se meten los gallineros y se come gallina, o el desecho que hace la gallina, pero no es de atacar a la persona, pero si te pasa entre medio de las piernas, esa es la manera de... ¿Viste que en las películas dicen que cuando te muerde o te rajunia, que te agarra? Bueno, no, cuando te pasan de las piernas, dice que te pasa la maldición, así que... Te pasa la maldición. Exactamente. Eso es lo que, bueno, siempre contó él, y yo lo escuché varias veces en tu radio eso también. Sí, buena historia, loco. Gracias, Leandro. Bueno, bueno, Héctor, muy... Feliz año nuevo, y bueno, un saludo a vos, a la mona, y grande por el éxito, che. Feliz año para vos, Leandro. Bueno, gracias por escucharme. Chao, loco, abrazo. Hasta luego. 10 de la noche, 26 minutos. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Este 31 de diciembre estoy en vivo en la pop a las 9 de la noche. Los espero fin de año. Chao, 2022. Hola, 2023, en vivo, en pop, acá, este sábado, 31 de diciembre, 9 de la noche. Nos escuchamos y nos acompañamos. 11, 27, 84, 1073. Tus historias. Hola, Héctor, hola mona, soy Judith. Esta historia ocurrió en la casa en la que nací. Y me crié ahí, hasta que mis padres se mudaron, cuando mi hermano tenía cuatro, no recuerdo bien. Mi hermano tenía su habitación arriba y empezó a decir que tenía un amigo, que a veces hablaba con él. Después le puso nombre. Se llamaba el viejo Boti. Al tiempo empezó a decir que el viejo Boti era malo y le decía que hiciera cosas feas. Un día le preguntamos cómo era. Él, en su inocencia, nos respondió que era alto y negro y que le caía pintura roja de la cara. Cuando mis papás se mudaron, dejó de verlo. Y una vez le preguntamos qué había pasado con el viejo Boti. Y él nos respondió, no lo nombren, porque va a venir. Con los años nos enteramos que en esa casa, el dueño anterior se había suicidado, pegándose un tiro en la boca. Queridos amigos paranormales, esto me pasó cuando era chica en la casa de mi infancia. Tenía unos cinco o seis años más o menos. Todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. En ese momento mi papá trabajaba de noche y yo me quedaba a dormir con mi madre. Recuerdo que me había despertado por la mañana y pude ver en el reflejo de la tele, que estaba delante de la cama, que se reflejaba una silueta súper negra. Estaba entre la cabecera de la cama y la pared, justo detrás de mí. No tenía cara ni forma. Era una sombra toda negra y aparentaba tener la altura de una persona normal. Mi madre seguía durmiendo. No recuerdo en ese momento haber tenido miedo, pero sí me llamó muchísimo la atención. Así que me giré para ver más en detalle. Cuando volví a mirar la tele, estaba otra vez en el reflejo, pero esta vez estaba detrás de mi mamá. Más adelante, cuestión de milisegundos, esta sombra no estaba más. Así que todo lo que les cuento pasó en un minuto. Por suerte, también quería decirles que nunca me provocó miedo o traumas, pero sí mucha curiosidad. Por eso hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué habrá sido? ¿Por qué habré visto esa sombra? Amo toda la noche paranormal, lo paranormal, lo misterioso. Hace tiempo descubrí que hay muchos eventos donde se presentan este tipo de sombras. Así que puedo decir que al menos no fue solo imaginación mía. Muchos besos y aguante la pop paranormal. Quédense con nosotros, casi las diez y media. Los saludo a José y en un minuto hablamos. José, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Bueno, ¿me das un segundo que hacemos una tanda y hablamos con vos? ¿Cómo no? No se vayan, por favor. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico. De todas las noches. Hasta las cero horas. Escuchás la noche paranormal. ¿Cómo estás Héctor? Bueno, Sergio Alanuz. Ya he mandado un par de veces audio. Hay cosas que me pasan. Bueno, te explico. El 24, yo laburé el 23 a la noche. Yo trabajo de noche. Después hice un par de cosas. Dormí bien. Bien. Me levanté tipo siete, ocho en la noche. Estábamos solos con mi hijo los dos. Nos sentamos a cenar. Todo lo más bien. Y de repente... Inexplicable. Porque yo trabajo de noche. El sueño me palmó. Me palmó, me palmó, me palmó. Llegué a brindar y me desmayé. Me desperté recién el 25 a las 10 de la mañana. Increíble. Increíble. Nunca me pasó eso de lo mismo de esa manera. No me podía mantener despierto. Muy bueno programa. Te mando un saludo. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Estaba escuchando recién, viste, que yo escucho en delay el programa de ustedes. Soy Estela de la Plata. Ya me conté un par de historias. Y Héctor preguntaba... Bueno, un saludo a todos antes que nada. Héctor preguntaba si alguna vez tuvimos como una premonición de lo que iba a pasar. Yo te cuento. Hace muchos años yo estaba separada, divorciada y salía con mis amigas. Yo tenía un hábito después de salir, un sábado así, llegaba a mi casa, me maquillaba, me cambiaba y me bañaba. Viste, cuando yo... Te estoy hablando hace 20 años atrás, qué sé yo, 25 años atrás, se fumaban en los boliches. Siento bien un olor en las confiterías, en todos los lugares. Te quedaba en el pelo, bueno. Salgo de la ducha, tipo 4 de la mañana. Me seco el pelo. Me visto con un jean y una remera. Agarro en aquel molesto, aparte del celular, tenía el teléfono de línea. Saco el teléfono de línea de la mesita donde estaba, que tenía un cable largo. Me siento en una silla de la mesa de la cocina y lo dejo apoyado. Arriba de la mesa. A los dos minutos llamo mi madre. Dice, Estela. Papá se descompuso. Mi mamá no me llamaba ni que se cayera la casa. Entonces yo sabía que la palabra papá se descompuso, era terrible. Y le dije, está haciendo un ACV, ¿no? Y ella me dijo, sí. Mi mamá tenía tercer año de medicina. Sí. Bueno, ya voy para allá. Esa es la anécdota paranormal, digamos. ¿No? Yo sabía que alguien me iba a llamar. No te podía precisar quién era, pero me senté porque sabía que alguien me iba a llamar. Y era mi mamá. Para avisarme de la descompulsura de mi papá. Bueno, después las cosas anduvieron fabulosas. Por suerte y no le quedó ninguna secuela ni nada. Pero esa es mi historia paranormal. Saludos a todos. Hola, Héctor. Hola, Mona. Buenas noches. Me llamo Franco. Soy de la ciudad de Mendoza. Ahora estoy trabajando acá en Buenos Aires. De seguridad. Así que, bueno, todas las noches los escucho. La verdad, un éxito total. Bueno, mi historia es, este... Cuando era chico. Ya le tenía 13, 14 años. Estábamos una noche en el campo. Mi abuelo tenía un campo retirado del pueblo. Unos 35 kilómetros. Y, bueno. Estábamos cenando. Y, bueno, teníamos unos televisores que son a... A blanco y negro, digamos. Que eran de la época. Que eran la pantalla solar. Digamos, las baterías. Que eran 12 volts. Y tenía un tío que estaba sentado en un... En una cama sofá. Estaba sentado en el sofá. Mientras nosotros cenamos. Y en un solo estar, este... Se presentó... Una tierra entró por la puerta. Noche de verano. A tierra. Y se bajó un... Un jote, le decíamos nosotros en Mendoza. Una especie de jote. Es como un ave de rapiña. Familiar del buitre. Este... Se presentó. Se bajó a la casa. Entró por la puerta. De una puerta, digamos, que entrara al comedor. Se bajó. Entró caminando de noche, tipo... Ocho y media de la noche, nueve de la noche. Se presentó. Agarró. Se bajó. Digamos, llegó volando. Entró por la puerta. Entró caminando hasta dentro de la... Del comedor. Y todos quedamos asombrados mirándolo. La verdad que un... Un bicho más o menos que tiene de un metro, un metro veinte de alto. Y la cabeza colorada. Este... Entró el bicho y nos... Nos miró. Nos observó a todo adentro. Giró su cabeza. Nos miró a los que estábamos cenando. Nos miró a mi tío que estaba sentado enfrente de él. Y... Se dio la vuelta. Salió caminando de vuelta por la misma puerta que entró y se fue. Nosotros quedamos helados. Congelados quedamos. Yo me acuerdo que era chico. Este... Y mi tío, bueno, y no. Lo que reaccionó es que el bicho se dio vuelta. Como en todo campo siempre tiene arma. Así que agarró la arma. Salió para afuera y no... No pudo divisar nada. Mayormente ellos cuando agarran vuelo... Las mismas alas, por ser tan grande... Meten un silbido. Meten ruido cuando están por volar. Y son lerdos para volar. Pero en el momento que agarró la escopeta, salió para afuera. No encontró nada. Y... Bueno. Esta es mi historia. Como es mi historia, tengo varias más. Así que, bueno, Héctor. Muchos éxitos y... Le estaré contando más historias que me han pasado de chico también. Y de grande que he visto. Pero... Siempre... Me pasaron, digamos, sin darme cuenta. Y, bueno, después, escuchando... Escuchando historias que le han pasado a demás gente... Me doy cuenta de que... Me han pasado cosas, pero como que nunca las... Nunca las tomé de ese sentido de que eran cosas paranormales. Así que, bueno, esa es mi historia, Héctor. Gracias, querido. Y a todos ustedes, 10 de la noche con 42 minutos en vivo. Todavía ni hicimos el adelanto de la historia. Perdón, ¿eh? Estamos con muchos relatos en vivo. José, ¿estás ahí? Sí, Héctor. José, perdón la espera. Ahora sí queremos escucharte. Queremos oír tu historia. Bueno, muchas gracias, Héctor, por el momento que me estás brindando de dar la historia. A ver, yo facilito una especie de terapia alternativa, facilitada, en donde era muy normal que las personas que yo atendía vieran a Ángeles, vieran a Jesús, que recibieran mensajes y, bueno, un montón de situaciones de este tipo. Sucedió que en el año 2017, en julio, yo viajaba a Chile para perfeccionarme en el cuarto nivel de esta técnica. Y entonces saco el pasaje por avión y estoy llamando a la compañía de micros que me llevara de retiro a Ezeiza para tomar el avión. La persona que me atiende me dice, hola, sí, mi nombre es María Ángeles. Bueno, ya dije, arrancamos bien. María Ángeles. Bien. Este, bueno, el reservo de pasaje es todo. Llega el momento del viaje, el día, la hora, tomo el colectivo hacia retiro para tomar la empresa que me llevaba hasta Ezeiza. Y se iba parado y el primer auto que veo, este, en la ventanilla, iba por avenida, creo que Santa Fe, el colectivo. La chapa patente del auto era 333. Acá quiero aclarar lo siguiente. La técnica, este, que facilito, el 333 es el número maestro, el 9. Y puede ser, se puede dar en el 333 o en el 9 o en el 21 o en la suma de varios números que ve, 33, 333, etc. Este auto decía 333. Para quienes facilitamos la, esta técnica, este, el 333 nos está indicando que estás en el momento indicado con los maestros que te están acompañando. Bien. Estás como asistido. Así es. Ya arrancó esto. Cuando llego a Ezeiza, me manda una foto, un amigo de Uruguay, que sabía que yo iba a hacer este viaje. Me dice, mirá, hice un alto antes de llegar a Punta del Este, y te paso una foto. Y me pasó la foto del panorama de Punta del Este, pero le sacó la parte trasera de su auto y salió la chapa patente. Y la chapa patente, la chapa patente, la letra era G-C-O-D. G-C-O-D. Dios. Que ese es Dios. Sí. Bueno, ya ahí, yo digo, alalalala, vamos bien. Cuando llego a Ezeiza, cuando llego a Ezeiza y estoy en la sala de Prenbar, que le dije, voy a ir al free shop para hacer tiempo, lo que todos hacemos normalmente. Y digo, ah, le voy a comprar algo, a la vuelta, a un amigo mío, le voy a regalar una bebida ahí media rara, a ver qué puedo encontrar, y voy y encuentro una botella que decía Negroni. Me llama la atención. Digo, esto no lo vi. A ver qué ingredientes tiene. Cuando vi los ingredientes, tenía tres ingredientes. Y cada ingrediente, y lo estoy leyendo, estoy leyendo la foto en el momento que te estoy contando la historia. Decía, tal ingrediente tiene 33,3%. Todo el 3, todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, claro. El segundo ingrediente también tenía 33,3%. Claro, claro. Y el tercero 33,3%. Claro, para darle 100. Está bien. O sea, tres veces 333, o sea, yo ya... José, ¿y cuál es el mensaje que vos sentís que te dieron? El mensaje siempre es el mismo. Estás en el momento indicado, en el lugar correcto, y estamos acompañándote. Lo tomamos nosotros también. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Gracias, querido. Cuando dijo lo de la, 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 pensé que iba a cantar abuela, la, 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 la. Hola Héctor, soy Emily. Esta es mi historia paranormal. A mis 5 o 6 años vivía con mi mamá. Yo dormía con mi hermana en una habitación separada. Era grande, tenía mucho espacio. Una noche cuando estaba durmiendo me despertó un sonido que no lo puedo explicar. Pero imagínense pies descalzos. Miraba creyendo que era mi mamá, pero no había nadie. Además, cada vez que miraba, el sonido frenaba. Un día, harta de los ruidos, me levanté para ver quién estaba en la cocina. Resulta, no había nadie. Entonces sí me asusté. Volví a mi cama. Cerré los ojos y no quería volver a abrirlos. Hasta que me fui a vivir con mi abuela. Y no volvió a ocurrir. Tengo 13 años. Recientemente descubrí el programa. Y me gusta todo este mundo. Y los escucho todas las noches. Soy de Ituzangó, Buenos Aires. Hola Héctor, soy Leonor. Me pasó algo anoche. Me desperté varias veces. Una de ellas fue después de esto. No sé si soñé o pasó realmente. Pero al abrir los ojos, una figura muy alta vestida con una túnica blanca, llevaba una especie de chal rojo. Estaba parado al lado de mi cama. Extendía su mano sobre mi cabeza, sin tocarme. Al principio me asusté mucho. Porque para mí soñar con ropa blanca es sinónimo de muerte cercana. Efectivamente, amanecí con la presión por las nubes. Pero ahora, escuchando tu monólogo, tu programa, estoy convencida que es el Señor Jesús. Ahora, al recordar la imagen, veo perfectamente. Era la imagen del Señor Jesús. Felicitaciones. Muy bueno el programa. Vanquenos un minuto. ¿Cuánto dura esta tanda que tenés cargada, Mauro? Dos minutos con un segundo y volvemos directamente sin pegar música ni nada. Seguimos en vivo. Ya volvemos. Si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación, tranquilo. Estás protegido. Escuchás. Diez minutos para las once. Héctor Mona, yo viví veinte años con una bruja. No les puedo decir mi nombre por razones obvias. Hace diez años nos separamos. Quedó todo bien, ¿eh? Somos amigos. Pero ella tiene la facultad de hacer cosas. Pero también cosas buenas. Es una bruja blanca. Ahora, si se enoja con alguien, le sale la maldad y te hace bolsa de verdad. Conmigo está todo bien. Porque me quiere. Pero también puede hacer trabajos en la contra de alguien. Por ejemplo, yo estoy bien de salud y de trabajo y tengo mucha suerte. Pero ¿saben qué? Con las mujeres voy para atrás. Ya a esta altura me lo tomo con humor. Pero sé que es ella la que me está trabando los caminos. Hola Héctor y Monita. Buenas noches. Soy un oyente del primer momento. Mi nombre es Ricardo de Solano. Hace años que te escucho, Héctor, de cuando estaba trabajando. Hoy estoy retirado de la policía. Quería compartir con ustedes que por estos días de Nochebuena y Navidad me pasa que siento que alguien está dentro de mi casa. Una sombra con forma humana se pasea por toda la casa. Acá vivieron mis padres que están fallecidos. Lo que yo pienso es que podría ser alguno de ellos. Me gustaría que opinen los oyentes. ¿Será que se trata de mis padres? Un abrazo. Hay más historias. Héctor, Mona, buenas noches. Me interesan todos estos temas. También tema ovni. Gracias por lo que contaron el otro día sobre la chica que se llevó tu toalla. A mí me pasó algo parecido. Pero fue con las sábanas. Se llevó las sábanas y luego las trajo. No sabía que era un trabajo. También me regalaba botellas de una bebida que yo tomaba mucho. Pero siempre saben que la botella estaba medio abierta. Ahí empecé a sospechar. Igualmente para ese momento yo ya estaba con los evangelistas y empecé a orar y todo se fue alejando. De vez en cuando intenta acercarse pero ya no llega más a mi casa. Si bien me ayudó en algunas cosas también me hizo trabajos. Muy bueno el programa. Soy Ricardo de Lanús. Que tengan buena noche. Gracias, gracias, gracias por este programa. Tienen tanta razón de lo que dicen. Siempre hay que agradecer. Hay que agradecer desde el corazón a Dios y a todos nuestro linaje. Hay que sanar. Es tan importante agradecer y que por supuesto la energía fluya para seguir creciendo en otro plano de conciencia. Excelente el programa. Hola Héctor. Buenas noches. Buenas noches para toda la pop. Este genial programa. Cada día se pone más lindo. Bueno, te quería contar una historia sobre las fogatas esas de San Juan. Mi hermano, un fanático de esas. Siempre ya cuando se va llegando aproximando a junio, julio, en el junio. Creo que es bueno. Empieza a juntar ramas y hacer todo el circo para la fogata. Y yo lo que siempre le decía es que hay que bendecir el fuego antes de encenderlo. Bueno, en uno de los 24 de junio, ahora me acordé que el 24 de junio, no lo hice, no lo hizo nadie, porque si no era yo, era mi mamá, la que bendecía el fuego. Y la costumbre siempre de sacarle fotos al fuego y que es... Bueno, la cuestión que le sacó un par de fotos y lo puse en el estado del teléfono. No le preste atención, la verdad que no me llamó la atención para nada. Al rato mi hermana me hace la captura de mi estado y me dice ¡Fua! La cara cae ahí atrás. Entonces me pongo a mirar, a prestarle atención al fuego, a la foto, y había una cara toda, todo en estado calavérico y se veía esa cara calavérica. Un parte calavérica, la mitad se veía que tenía carne, vamos a decir, en estado de descomposición y la otra parte se veía los huesos con la dentadura. Llegó el momento cuando faltan seis minutos para las once de la noche. Ni siquiera pusimos el adelanto, pero vamos en vivo con la historia. Todos en vivo y en Twitter. ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy lista para la historia central estreno! Numeral La Noche Paranormal. ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy lista para la historia central estreno! Numeral La Noche Paranormal. Acordate, este programa y todos los programas de La Noche Paranormal los subo a mi canal de YouTube a... te podés meter en www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal Suscribite al canal y escuchá las historias por ahí y también los programas completos. Recordá que si querés salir al aire ahora, escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073 que regalamos un libro de La Noche Paranormal. Escribí tu historia. Escribí y mandala por WhatsApp 11-27-84-1073 o mandala en audio o mandala en audio 11-27-84-1073 Suban el volumen Historia Central estreno en el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La Historia Central De La Noche Paranormal Esta es la historia real de mis navidades diabólicas en primera persona Hace muchos años que tenía ganas de mandar esta historia siempre me frenaba la idea de tener que volver a revivir tantos años oscuros Soy de La Plata Viví aquí toda la vida Mi familia siempre fue humilde En mi casa no había pirotecnia o gaseosas durante las fiestas Yo tenía 10 años cuando tomé la decisión de salir a laburar para juntar dinero y comer algo rico esa navidad Encontré trabajo como canillita repartiendo periódicos La mañana del 24 yo también había salido a repartir pero como eran las fiestas quería un poco más de dinero Todavía me quedaban diarios Pedalié con mi bicicleta y doblé en una calle que no conocía La mayoría eran casas antiguas Vi esta casa de dos pisos con rejas negras En la entrada estaba parado un señor Tenía camisa blanca bigotes y patillas Fumaba un cigarro y perdía la mirada en el otro lado de la calle Al verme pasar giró la cabeza Me detuve en la entrada Buenos días Don ¿Me ayuda con un diario? El señor me clavó la mirada Sus ojos eran oscuros Algo en él Comenzaba a darme miedo Estoy corto mi hijo Pero dámelo y mañana te pago Yo no era ningún tonto Le dije que me disculpara pero necesitaba el dinero ahí Mirándome con odio me gritó en la cara Traje de acá entonces Tacaño Me subí a la bici y volví a pedalear rápido Volví la mirada una vez y este tipo ya no estaba Llegué a pensar que pudo haber entrado a su casa Esa noche pudimos comprar gaseosas y carne para el asado pero iba a ser el inicio de muchos años terribles una inexplicable maldición que me iba a perseguir durante varios tiempos La tarde del 24 uno de mis hermanos se había peleado con su novia Él no mucho antes había salido de rehabilitación por consumo nos preocupaba que pudiera recaer Aproximadamente a las 23 se fue a dormir Cuando llegaron las 12 fui a buscarlo a su cuarto Lo primero que sentí fue un penetrante olor a cigarrillo Sigo llorando al acordarme de todo Mi hermano tenía solo 16 años Abrí la puerta y lo primero que vi fueron los pies de mi hermano suspendidos en el techo Estaba con una sábana amarrada al cuello colgando Grité Salí corriendo Lo que también me acuerdo es que cuando volví con mi familia el olor a tabaco se había esfumado Una vez durante el verano del año siguiente yo había salido con mi patrón en su camioneta Me dijo que buscaba donde poner un puesto de revistas Justo pasamos por la casa de rejas negras Le dije lo que me había pasado con ese tipo que vivía ahí Mi patrón paró su camioneta Mirándome me dijo que no vivía nadie allí Hacía más de 20 años Yo le dije que sí que un señor de patillas me había gritado Hablando despacio como para no asustarme me dijo Vive Hace décadas un loco que vivía ahí Envenenó a toda su familia durante la cena de navidad No vuelvas a pasar por acá Haceme caso Durante todo el año no volví a pensar en eso Recién en las fiestas de ese año me acordé de todo Era alrededor de la una de la madrugada Todos estábamos sentados afuera de mi casa De pronto Comencé a sentir de nuevo ese penetrante olor a cigarrillo y el corazón me galopaba salvaje Una de mis primas que era adolescente vino llorando Dijo que un tipo en una esquina le había gritado obscenidades Nosotros sabiendo que mi tío era bravo lo quisimos atajar pero él fue dispuesto a reventar al degenerado Todo pasó muy rápido Se agarraron a golpes y en un abrir y cerrar de ojos el otro sacó un cuchillo pequeño y bastó una estocada en el cuello para ponerle fin a la vida de mi tío Cada año pasaba algo Al siguiente mi casa se prendió fuego y falleció mi abuela Cuando cumplí 17 fui a la casa de mi novia después del brindis Subimos a la terraza del edificio y nos besamos En un momento ella bajó al baño Yo me quedé solo en la terraza En ese momento subió su padre Me miró muy serio y me dijo Pibé Acá mata el olor a cigarrillo Más te vale que no andes en otros vicios Les voy a dar el auto para que vayan a buscar hielo pero si no estás mamado Le dije al señor que no se preocupara que solo había brindado pero por dentro estaba aterrado Era cierto lo del olor a cigarrillo Recién me daba cuenta No debimos haber salido esa noche Todavía me arrepiento Por el camino nos encañonaron y nos sacaron el auto Uno de los delincuentes quiso subir a mi novia al coche Yo me paré de manos El que manejaba gritó Dejala la piba Somos chorros no violines El tipo le dio un culatazo a ella y un terrible empujón a mí Cuando se fueron me di cuenta que ella no reaccionaba El golpe había sido brutal Pude parar un auto fuimos a urgencias pero a las pocas horas me dijeron que tenía muerte cerebral La siguiente Navidad ni quise festejar Después de las 12 me junté con amigos bebimos a lo loco les conté lo del fantasma de la casa abandonada les pareció copado ir Fuimos en varias motos la reja era frágil pudimos romperla entramos la casa estaba abandonada con ese olor a dejadez pero también el penetrante olor a cigarrillo no me importó rompimos más de lo que ya estaba en cierto momento todas las luces de la casa se prendieron solas comenzamos a escuchar ruidos pasos y golpes yo estaba cagado en las patas mis amigos se mataban de risa pelo uno de ellos cayó al suelo y comenzó a convulsionar ahí pararon las risas nos llevamos rápido hasta una salita que estaba cerca nos dijeron que estaba intoxicado por alcohol y pasta de ahí fue derivado a otro lugar pero falleció en el camino la otra navidad falleció mi madre fue durante un segundo se asomó para cerrar la ventana porque nuestra perra se asustaba por los tiros la vimos desplomarse y quedar con medio cuerpo afuera una bala perdida le dio en la cabeza no aguante más esa noche me desconocí tomé y mezclé de todo mientras preparaban a mi madre para un trágico velorio navideño yo fui y quemé aquella casa que me había amaldecido tuve tanta mala suerte de que un indigente dormía en la vereda y fue alcanzado por las llamas me condenaron a tres años de cárcel en la cárcel tuve que hacerme respetar reventé a varios pero también me gané enemigos uno al que le decían turco fue mi protector pero la mañana del 24 me desperté sintiendo olor a cigarro mi protector que dormía abajo estaba en un charco de sangre con la garganta rajada cuando me dieron la libertad me di cuenta de que la cosa no podía seguir de ese modo en la cárcel me comentaron que un payumbanda quizá podía ayudarme salí lo primero que hice fue ir a verlo la respuesta que me dio este tipo con acento portugués me revolvió el estómago vaya y tráigame uno de los huesos de esa persona vamos a desvincular la maldición tardé varios meses entre averiguar dónde estaba el tipo aquel y planificar cómo entrar al cementerio para saquear la tumba pude hacerlo robé un hueso de la mano se lo llevé a este brujo puso el hueso en un cuenco encendió velas y aromatizantes le hablaba como si fuese un padre retando a un niño vuelve a usted al mundo de los muertos no se desquite con esta persona que nada le hizo aquel penetrante olor a cigarro volvió las estanterías de la casa del brujo comenzaron a vibrar y las cosas cayeron la luz se apagó durante instantes finalmente sentí paz no le encuentro mucha explicación a estos sucesos el señor me dijo que a veces las personas que fueron malas en vida hacen eso de perseguir al inocente yo tuve la mala suerte de estar en el momento y lugar equivocado además yo era un niño según se me dijo esto permitió que el fantasma se enlace más fácilmente a mi vida esto es porque el miedo es tierra fértil para los espíritus malévolos todavía hoy sigo mirando de reojo cuando alguien cerca mío fuma en las fiestas sigue mi alma el recuerdo de mis navidades diabólicas esta historia es real es real es real es real es real hola Héctor buenas noches soy Susana bueno yo por un tema especial pasé sola con mi hija la noche buena y este y a las 10 de la noche ya me fui a dormir pero bueno falleció mi hermano hace pocos meses éramos una familia muy numerosa muy numerosa no quedó nadie nadie y la verdad no quería cenamos tranquilas y después me fui a dormir con mi hija y me desperté también nunca me pasó una cosa igual al otro día a las 10 de la mañana qué tal dúo dinámico cómo andan felicidades bueno si creen les decía lo mejor sí fue un fin de semana muy de canales demasiado abiertos están bajando información por todos lados se están manifestando de las formas más insólitas incluso hasta los animales están actuando de forma muy extraña y sí los mensajeros están y se manifiestan de las formas que no lo vamos a poder creer nunca yo y en parte de mi familia estuvimos muy muy sosegados no no hicimos grandes movimientos porque la situación a nivel planetario y cósmico está muy revolucionada debido a la época que está corriendo pero tenemos que estar tenemos que estar un poco en las sombras no dar no dar a conocer lo que estamos pensando igual son nuestras energías porque están al serpaso de quedarse con lo que hay y vamos a terminar perdiendo nosotros así que hay que ser cauteloso saber recepcionar los mensajes que nos manden saber utilizarlos saber hay que aprender a ser maestro un poco aprender un sistema nuevo de comunicación porque bueno los que están actuando de mala manera ya tienen todo el plan armado para que nosotros recibamos una forma de mensaje pero nosotros tenemos que aprender a a mandar mensaje de otra forma para que cambie la conciencia de los que todavía no cambiaron estamos en una época muy difícil y somos testigos de una situación muy difícil para los que nos damos cuenta ¿no? linda la radio la verdad que una compañía bárbara acá mientras hago mis motos me hacen pensar yo sentí lo mismo pasa que este año 2022 laburé trabajé estuve a las corridas como todos ¿no? como todo ser humano cuando tiene que llegar a su casa limpiar hacer su casera ayudar dormir después despertarse desayunar y agarrar y levantarse para ir a trabajar y después sentí ese desgaste el día de la fiesta si se siente alguna energía rara yo sentí eso después de las 12 cuando sentí el cansancio el desgaste que me que dormecía que que no podía mi vieja también mi mamá perdón mi mamá sentía lo mismo y se fue a dormir y se durmió así y yo me quedé dormido al lado de la mesa escuchando la radio ¿viste? pero sí se siente algo raro en el ambiente no sé como una fuerza de choque entre el bien y el mal no sé yo soñé algo raro en ese momento pero no te puedo explicar después cuando pueda en otro momento lo voy a explicar bien te mando un abrazo Héctor Rossi y escucho siempre la radio el día de la luz Hola, buenas noches mi nombre es Fernando y la verdad que lo más raro que sentí en esta fiesta tanto el 24 como el 25 fue que no había mucho espíritu navideño irónicamente fue como un día más la gente en la calle como que se le había ido toda la emoción todo el disfrute no sé si habrá sido por el asunto del mundial ¿viste? que ya fuimos felices y entonces como que quedó solamente la navidad la verdad que para mí fue eso próximamente estaré contando muchas más historias muchas gracias por el espacio y saludos a todos hola Héctor buenas noches Andrés de Campana con respecto a lo que estás preguntando viste el tema diciendo de las fiestas los 24 vos sabés que a mí me pasó este año este año yo no quería recibir a nadie no quería juntarme nada fue un día más y sí también me pasó de dormir mal o sea y el ayer 25 levantarme con el cuerpo cansado mal o sea muchos sueños tuve muchos sueños es más la una de la mañana y ya estaban los bostezos y me dormí estaba en la mesa muy buena la radio sigan así y aguante trasnoche para normal 11 2784 1073 gracias Héctor Casi de Mona ¿cómo estás? no hay ningún problema che la verdad que sí yo vengo sintiendo esto hace como prácticamente un mes atrás tuve dos o tres días con un bajón eh cansancio en el cuerpo cansancio eh hubo dos días que no 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 caminaba porque iba a trabajar y venía porque sí tuve que tomar energizante para para moverme si estoy tomando unas vitaminas para estar un poco pues estoy como como cansancio mental eh más mental que físico y sí se siente noche esa noche que se siente como una vibración rara y muchas cosas negativas ¿no? saludos estamos en el programa saludo a Karina hola Héctor yo creo que fue generalizado yo pensé que era yo sola pero resulta que hay muchos que estuvieron así fue una navidad desganada como que no había energía no sé mi opinión creo que el mundial nos agotó no fuera de joda en serio el mundial nos agotó fueron muchos días de tensión de nervios y nos agotó emocional físicamente y económicamente esa es mi opinión no sé te escucho todos los días Héctor todos los días y te recomiendo y me han llegado encuestas y contesté obviamente positivo soy Mirta de San Martín gracias qué tal Héctor buenas noches Miguel de Catán la verdad que tenés razón tenés razón después de la noche buena no sé no sé lo que pasó que todo más pesado viste mucho cansancio mucho cansancio sí muy batallado viste dormí cuando me tiré a la madrugada me tiré a la mañana después de la tarde me tiré otra vez mucha no sé mucha onda negativa como pareciera viste mucho cansancio encima eso es lo que me pasó tenés razón pega mal la Navidad hola qué tal buenas noches te habla Marcos de Garnica el camionero de la basura si tenés razón a mí me pasó lo mismo no sé qué pasó bueno el 24 tomé obviamente pero dormí no sé cuánto le he dormido hoy también hoy estuve todo el día durmiendo 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 todo el día hasta las 5 de la tarde entré a trabajar ahora a las 8 de la noche estoy recansado tengo un sueño mal mal estoy muy como débil como que me sacaron toda la energía así no 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 me levanté ni para comer tomé un café y me vine a trabajar soñé que me había peleado con mi señora con todo el mundo que tenía un mal sueño que mi hijo lo perdía y bueno no no he tomado nada porque estaba muy cansado estaba con bastante liti y te lo voy a resumir hoy lunes me peleo con mi señora hasta el punto que que a mi hijo no lo voy a poder ver la quedó a reventar ahora a solucionarnos judicialmente no pero bueno no sabemos por qué pero yo ya lo había soñado y sabía que me iba a pelear con ella no lo había sido inentendible y me me desperté mal estas fiestas fueron una mierda porque soñé feo y que se cumplió como dicen mucho la bruja duraba mucho y lo hicieron en mi mundo lo hicieron javier de corrientes mira respecto a la navidad yo creo que esta navidad esta navidad 2022 yo creo que es la navidad que más placer me causó placer, placer, placer porque cambié de aire cambié de ambiente corté una relación de seis años una relación negativa una relación que no encajábamos que era todo mal carácter mal momento mala vibra y bueno volví en el hogar de mi querida madre mi santa madre y no ahí voy a sentir la paz la armonía te cambia hasta te cambia el bolsillo porque trabajé de bien trabajo de de la misa es porque me separé hermano me separé después de seis años ¿sabes qué? esa fue esa fue mi experiencia con esta navidad mirá viste con los teneres muchas 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 ganas de vivir muchas ganas de cosas por hacer bueno eso me estaba pasando en esta navidad un abrazo son historias verdaderas contadas por sus protagonistas yo creo que a muchas personas están sin energías será que algo algo que no conocemos está observiendo la energía de cada uno ¿no? debe ser eso alguien o algo nos está esperando esa energía que tenemos después estamos todos cansados la mayoría Pablo de Villa Mercedes ¿qué tal Héctor? muy bueno el programa mirá yo la pasé con dolor de panza y todavía me estoy recuperando estoy tomando busca pina no sé qué me pasó no la vino nadie mi vieja la tengo mala y no terrible la navidad está alguien nos quiso tirar algo no sé 11 27 84 1073 hola buenas noches Héctor estoy escuchando el programa como todas las noches y es verdad lo que dicen los oyentes yo pensé que era era mi hijo y yo que estábamos desganados durmiendo no fue algo extraño no sé al día siguiente también de mal humor y yo sinceramente no tenía ni ganas de festejar nada bueno me quedo tranquila porque sé que no no es no éramos nosotros solos pero es horrible fue muy feo bueno como siempre te deseo felicidades y seguí adelante con tu programa chau hola Héctor como te va soy Carlos de Quilmes te quería comentar que a mí me pasó lo que están hablando la gente de estar cansado el sábado pero estaba cansado mal mal que me acosté a dormir a las 7 de la tarde me desperté a las 9 12 y media no podía mantener los ojos abiertos y me fui a dormir pero bueno pero pasé una noche con calambres en los pies en las pantorrillas y bueno hoy sigo con sueño mi mujer mi hijo también con mucho sueño hola Héctor buenas noches como estás con respecto a la pregunta que has hecho con con la navidad si si es verdad hubo gente que priorizó quedarse sola no salir bueno que tenemos acá una ordenanza nueva que no se puede manejar si tomas alcohol y bueno eso también es como que a la gente la tiro un poco para atrás para no salir a festejar pero yo te digo que voy a caminar todos los días a un parque acá en el parque municipal de Trenquelauquén y las lagunas se están secando y el pasto está amarillo hay como una especie de no te digo una onda negativa sino como que si fuera como un aplastamiento una cosa así que a los seres humanos los deja así desganado con ganas de estar sin hacer nada y y bueno pero convengamos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre también es un invento esta navidad Jesucristo nació en junio julio realmente y y bueno hay personas que están felices porque dicen por fin se van a terminar estas fiestas listo la gente que no me gusta pero bueno esto estuve escuchando a un señor que hablaba de maestros que nos mandaban información y bueno yo creo en eso algo está sucediendo algo raro a nivel planetario fijate Estados Unidos como están primero Japón ahora Estados Unidos bajo la nieve y y también este Florida que bueno que todo el mundo es es el sueño de ir a Miami y hasta los animales están muriendo de frío si algo raro está pasando bueno te escucho todas las noches y y que tengas un feliz año nuevo Remi de Trenquelauque gracias a todos por sus mensajes los estamos escuchando atentamente 2326 en vivo hasta la medianoche la noche paranormal ella trae historias deidades hoy de la mitología eslava con Azul Birenbaum en vivo hola Azul buenas noches Héctor mona que tal como va buenas noches un placer estar acá como transitaste la noche buena y la navidad bastante bien 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 terminé muy cansada lo loco es que no me fui a dormir tarde no tomé yo no tomo alcohol para nada no comí de más estuve medio inapetente no sé si fue algo que le pasó a todo el mundo pero estoy agotada como si hubiese pasado un tren por encima el fin de semana todos en la misma todos en la misma con energía baja pero bueno evidentemente hay algo sobrenatural también que nos contiene sí exactamente porque es algo generalizado a cualquier persona que veo que le pregunto hoy lunes estoy agotada estoy recansada estoy rebajón será la presión será el calor será el frío todo así se mueven energías arroba azul viren la siguen en instagram arroba azul viren y hoy de quién vas a hablar hoy voy a hablar de el panteón eslavo en realidad nos ubicamos un poquitito en el mapa cuáles son los pueblos eslavos más que nada es del este de Europa Polonia Ucrania Rusia República Checa Serbia Bielorrusia Bulgaria Montenegro etcétera y al contrario de lo que pasa con la mitología griega o con la mitología egipcia no se conservaron fuentes de primera mano que permitan de alguna manera un estudio pormenorizado demasiado preciso detallado de la mitología eslava es como lo que pasaba se acuerdan cuando hablamos de Cernunos y la mitología celta se encontró mucha iconografía se encontraron figuras estatuas pero no hay demasiadas cosas escritas lo escrito es lo que dejaron los misioneros cristianos cuando llegan a esos pueblos se sabía sí que había religiones paganas antes del cristianismo que eran politeístas pero no hay documentos escritos por estos pueblos todos los mitos todas las historias sobrevivieron gracias a la oralidad a los cuentos de las madres a las canciones de las abuelas a las leyendas populares ahí es donde sobrevive la mitología y la cultura eslava y llegan hasta nuestros días los dioses todas las creencias religiosas las tradiciones que se fueron transmitiendo de boca en boca bueno hay una enorme cantidad de divinidades que forman parte del panteón eslavo al parecer cada una de las tribus eslavas adoraba a sus propios dioses es una religión bastante basada en el culto a la naturaleza las deidades están completamente relacionadas con los fenómenos naturales y si bien eran muchas las deidades en este panteón vamos a hablar del dios supremo para los eslavos el más importante que es Perún dios del trueno y del rayo dios del cielo de la montaña del roble que era considerado el árbol sagrado dios de las aves del firmamento de la guerra y del fuego creador del rayo señor de todo a él le sacrifican el buey y los demás animales había muchos sacrificios incluso sacrificios humanos a este dios y a otras divinidades eslavas bueno la palabra Perún hoy en día en ucraniano en polaco y en otras lenguas eslavas significa trueno o rayo así que está directamente relacionado también desde la parte del lenguaje Perún era el hijo de Svarok y de Lada nacido en la noche de gran tormenta es el dios con el carácter más indomable e impetuoso de todo el panteón eslavo fiero valiente apasionado la fuerza personificada que no conoce de límites y son los demás dioses del panteón que lo escogen a él como su líder porque tiene una voluntad inquebrantable y una mano que no le tiembla nunca el pulso para combatir invicto no pierde ninguna batalla es inigualable en el amor en la valentía en el coraje portador de truenos de tormentas destructor de las fuerzas malignas y protector de los ejércitos sobre todo bueno físicamente yo había dicho que se encontró mucha iconografía muchas estatuas grabados tallados en piedra bueno la imagen del dios guerrero de Perú variaba en cada pueblo eslavo pero todos coinciden en describirlo como un varón alto majestuoso con gran fuerza de mediana edad algunos lo veían rubio de ojos azules otros creían que tenía el cabello canoso y los ojos fieros y grises cual cielo tormentoso extremadamente guapo musculoso fuerte hombros anchos cintura estrecha pelo largo ojos grandes y mirada profunda y seguramente lo que más llama la atención es su personalidad el ser fiero el ser seco el ser violento es el que gobierna el mundo de los vivos desde su ciudadela en las alturas está situada en la rama más alta del árbol del universo que sucede la mitología eslava se creía que el mundo tenía forma de árbol sagrado esto también pasaba con los pueblos nórdicos con los vikingos bueno normalmente se lo asociaba al mundo al universo con un roble este árbol sagrado cuyas ramas y tronco representan el mundo vivo de los cielos y de los mortales nuestro mundo y las raíces del árbol representan el inframundo el reino de los muertos Perún tiene un antagonista que es Vélez V corta S por el contrario es un dios que se lo asocia con las aguas con lo terrenal con lo húmedo con la oscuridad es el señor de este submundo el señor de las raíces del inframundo gobierna el reino de los muertos desde abajo en las raíces del árbol del universo Perún le da lluvia a los granjeros es este dios de la guerra de las armas es invocado por todos los que luchan y Vélez es el dios del ganado es protector de los pastores está más asociado a la magia al comercio si nos ponemos quizás bien occidentales se puede leer como dos opuestos como las antípodas el cielo y la tierra el viento y el agua la vida la muerte el arriba el abajo y claro con la llegada del cristianismo muchos han leído a Perún con dios y han asociado a Vélez con el diablo pero no sería una correcta comparación porque Vélez que era quien estaba en el inframundo en realidad no encarnaba necesariamente a la maldad o sea la mayoría de las religiones paganas que tenían a un dios encargado del mundo de los muertos y de las oscuridades y de las profundidades lo consideran también una deidad protectora importante y a la cual hay que respetar y a la cual hay que rendirle culto no hay un dios bueno y un dios malo ni siquiera en el panteón griego que tenemos a Zeus y a Hades que son hermanos en realidad Hades es sumamente necesario es venerado es respetado y lo mismo pasaba con los pueblos eslavos que tenían a estas antípodas Perú 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 era este gobernante del mundo de los vivos a menudo era simbolizado por un águila posado en lo alto de la rama más alta del árbol del universo desde donde oteaba el mundo en lo profundo de las ramas estaba emplazado Vélez simbolizado en cambio por una serpiente o muchas veces por un dragón parece que Vélez era un poquito travieso provocador tenías espíritu burlón Perú no Perú por el contrario era recto circunspecto Vélez lo provocaba a Perú robándole el ganado y robándole la esposa también ellos compartían una esposa que era el sol se le conocía como Perinia era la deidad solar femenina pero sin embargo era justamente se compartía y así era como los pueblos eslavos podían explicar que el sol a veces estaba en el cielo con Perú y a veces se ocultaba tras el horizonte y se iba hacia abajo al inframundo digamos con Vélez cuando ya el sol no se veía era que estaba en las raíces del universo por así decirlo así explicaban los atardeceres y los amaneceres cuando ella volvía a estar con su segundo esposo Perú Perú persigue a Vélez por la tierra y lo ataca con sus rayos desde el cielo Vélez se va transformando dicen las leyendas eslavas en animales en árboles en casas en personas es así cuando en un día de tormenta un rayo alcanza un árbol o alcanza una casa quiere decir que Perú le acaba de lanzar un rayo a Vélez porque el espíritu de Vélez estaba poseyendo ese lugar exacto y bueno los mitos eslavos incluso eran cíclicos se repetían cada año en una serie de festividades ellos llevaban consigo el calendario lunar y estaban absolutamente trenzados con los cambios en la naturaleza y con las cuatro estaciones ¿cuáles eran las armas de Perú porque lo describí físicamente pero él siempre estaba armado justamente simbolizando que era el dios de la guerra y de las batallas y el protector de los ejércitos Perú siempre tenía un martillo un hacha y una flecha pero tiene otro arma en su arsenal tan destructiva o quizá más destructiva que sus flechas de piedra y de fuego y muchísimo más rara que son las manzanas doradas y acá nos metemos quizá con un poquito de simbología eslava un poco más abstracta porque hay muchas leyendas eslavas en donde las manzanas doradas aparecen como un artefacto de destrucción definitivo hay un ejemplo de ello que se puede escuchar en una canción bosnia que tiene también importantes elementos míticos relacionados con estas manzanas doradas y con el dios Perú y entonces tomó las tres manzanas doradas y entonces la lanzó al cielo tres rayos cayeron del firmamento uno le dio a dos cuñados otro le dio a Pasha y a su caballo el tercero le dio a 600 invitados de una boda ni un solo ojo quedó de testigo ni siquiera para poder decir cómo murieron esas tres manzanas doradas que son esos fenómenos que uno dice pero que que es lo que cayó del cielo bueno se cree que son símbolos de una descarga atmosférica muy llamativa pero muy rara que se llama rayo globular es un fenómeno meteorológico absolutamente raro que se da en las noches de tormenta eléctrica y ellos lo llamaban manzanas doradas cuando te daba lo más probable es que te asesinaba o por lo menos te quemaba la casa te quedaba bajo árboles destruía había destrucción yo posteé chicos una foto para que lo descubran al dios Perú de la historia que está relatando Azú búsquenlo en arroba soy la mona ok y en las de ustedes cuentas también ahora lo vamos a repostear la de Héctor y la de Azú hay muchos santuarios a este dios por lo menos se han localizado algunas decenas de santuarios y de templos dedicados a Perú más que nada en lo alto de las montañas en las colinas en arboledas sagradas bajo antiguos robles normalmente estos sitios eran muy usados para adorar para venerar y también para realizar sacrificios se mataban a toros se mataban a huelles a carneros se dejaban huevos y al parecer también llegaron a sacrificarse seres humanos en honor a Perú según algunos escritos eran prisioneros eran prisioneros de guerra seguramente uno al año durante los nueve días de las festividades sagradas que se celebran a mitad del verano norteño pero bueno actualmente entre los pueblos eslavos es muy querido es muy amado es muy venerado siendo símbolo de libertad de fuerza de valentía de amor a la patria a pesar de que pasaron siglos y siglos y que a partir de la entrada del cristianismo se olvidó mucho del paganismo a pesar también de la labor detectivesca que se vuelve a veces reconstruir ciertos mitos originales de estas religiones paganas o protopaganas pero todo justamente lo decía al principio todo sobrevive gracias a la oralidad a los cuentos de las abuelas a las canciones de las madres a las canciones folclóricas a las leyendas populares ahí es donde sobrevive la mitología la cultura así que la próxima vez que subestimemos alguna canción de cuna mejor pensarlo dos veces síganla arroba azul viren arroba azul viren ¿te quedás? sí, por supuesto ya volvemos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop ciento uno cinco contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres ¿qué haces Héctor? Pablo de Quilmes no se olviden que está el 5G y el 6G y eso mueve muchas cosas en el cuerpo en las células del ser humano de los animales y yo no creo que esto sea normal esto está todo planeado así para debilitarnos Héctor es para pensar buenas noches Héctor estoy escuchando la radio los oyentes a mí me pasó exactamente lo mismo no tenía ganas de nada de nada esa noche y al otro día tampoco con un decaimiento no sé por qué pero bueno ¿sabes que me estaba acordando Héctor de que mi hija me dijo que la charla pasó con el padre la pareja del padre mi otro hijo y la señora que todos tenían sueño y habían dormido bien pero toda la hora del almuerzo se estaban durmiendo estaban cabeceando así que sí se ve que todo el mundo sintió algo porque no se explicaban por qué estaban cabeceando si habían dormido hola soy Ezequiel mi historia es que cuando era era más chico mi mamá no tenía o sea no tenía no estaba bien económicamente y nos fuimos a vivir con mi abuelastra o sea y mi tío que se llamaba Bolia había había muerto se había caído contra el cordón de la de la vereda y él tenía el hábito de venir de noche y prender la tele y ir a lo que había en la olla bueno después que él se murió dijo me dijo mi primo che escuchaste eso y le digo sí parece que el alma de mi tío andaba por ahí jugando la olla y la tele se prendió esa es mi historia lo escucho hace creo que tres meses lo descubrí una vez buscando para escuchar el partido de boca buenas noches soy Javier de Montegrande les cuento que mi trabajo es en las fuerzas armadas pero cuando tengo libre lo ayudaba mi cuñado él se encarga de hacer traslado de óbitos y también trabaja en casas fúnebres una noche acompañándolo estaba escuchando la radio paranormal y me dice saca eso porque me trae escalofrío y recuerdos yo le dije ¿por qué? y él me empezó a decir que estando de sereno en una casa fúnebre él siempre se burlaba de los muertos de la gente fallecida por cómo moría por la ropa que vestía y siempre se burlaba y yo un día le dije no te burles porque ellos ya partieron a otro mundo están en otro lugar fueron personas después de eso me cuentan que una noche estaba viendo televisión y estaba fumándose un cigarrillo casi eran las 23 horas de pronto dice que viendo televisión ve cruzarse una sombra negra y después ve otra sombra negra y de repente dos sombras negras con caras horroríficas lo agarran de las piernas otra lo agarra del cuello y dos más de los brazos y dice que lo entraba en ahorcar y él de la desesperación no sabía qué hacer lo único que atendió hacer es decir Dios ayudame en ese entonces las sombras con cara horroríficas desaparecieron dice que no entendía nada que lo que estaba sucediendo no entendía nada solo tenía escalofrío y mucho miedo abrió la puerta de la cochería y salió afuera se prendió otro cigarrillo estuvo como dos horas en la vereda no quería entrar no quería entrar hasta que más o menos amaneció y ahí recién pudo entrar a la cochería pero bueno esa es la experiencia que él me contó que tuvo por eso jamás tengan la religión que tengan tengan los pensamientos que tengan no se burlen de las personas fallecidas no se burlen de sus espíritus porque no sabemos donde ellos están y donde van hay que respetar bueno esto se los digo yo Javier de Montegrande y espero que tengan una hermosa noche y duerman con la luz prendida duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 acá no quieren a nadie hay alguien especial que veamos salimos del clima paranormal porque ya llegó Gustavo Galván para la trasnoche es mi pollo Galván es mi pollo quiero decirles que en el estudio estamos todos y cuando entró al estudio Macarena Ruiz nuestra productora dijo che hay olor acá a colegio no pero yo vengo diciendo y esta azul desde que llegué hoy dije prendan el aire porque son muchas horas son muchas horas y muchos cuerpos muchos cuerpos y la gente transpire y las hormonas y todo igual el otro día dijiste que a vos no te molestaba eso que los cuerpos sudados ya empiezan a discutir minuto cero me molesta ¿puedo plantear algo como debate? que me tomo lo que dice Gustavo y planteo esto puede ser que de paso les digo que tenés varias maneras de escuchar la pop en vivo por ejemplo en nuestra web oficial radiopop.fm también podés hacerlo en youtube popradio 101.5 la pop en vivo a las 24 horas todos los días ¿y qué comimos? quiero aplaudirse y comimos Pierluigi gracias Luigi lo siguen en arroba pierluigi punto lugano arroba pierluigi punto lugano gracias Jorge por mandarnos la comida ¿nos escucha Jorge? sí, escucha siempre nos mandamos un beso no puede ser que según lo que te guste la persona te bancás o no determinados olores perdón total 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 y cuando te gusta mucho la persona no te importa estar transpirando que la otra persona esté transpirando no, ahí está bien pensé que le estás diciendo que hable de otros olores es un gesto como sí, sí, sí es que te escuchó un poquito abajo te puedo esperar más puedo preguntar algo más bueno, voy un paso más y me tomo del gesto de la mona como hombre como mujer a veces como y obviamente somos inclusivos porque no significa que un hombre esté con una mujer pues un hombre con un hombre pero no hay olores corporales que por más que te guste la persona empieza a arrestarte y decís para no puedo avanzar y no estoy hablando de axilas no de olor a piel higiene olor a piel me sonó como olor a piel el olor a la piel hay gente que tiene olor a piel de chisito hay gente que tiene olor a remedio que le llamas a linda pero vos salís con gente gigante querida que edad tienen 90 años una famosa Jacobo Winograd joven rubia linda pecho tiene olor a remedio hay otra gente con olor a naftalina pero la edad es verdad que cuando vos te haces grande hay olor a viejo vamos a decir las cosas como son el jabón es heno de pravia chicos ¿y qué se hace cuando el olor es impactante? le regalabas perfumes y le decís vení que te invito a mi ducha pero le invitas a duchémonos duchémonos juntos claro lo decís ¿a vos te pasó azul? yo creo que empezás así con cositas juguetonas seductoras cuando hay algo que no te bancás me parece que lo mejor es ir de frente che mira me está pasando esto o sea ¿puedo contar algo que me pasó una vez? yo casi me compongo de verdad le voy a contar rápido una chica todo espectacular todo bien todo bien buena piel buen beso buena charla buena charla todo se dio la parte romántica la chica sudaba mucho me di cuenta del toque porque en uno de los de las caricias y todo estaba como toda transpirada en el bozo también bozo transpirado la gotera me molesta entre los bozo entre los pechos muy transpirada me la banca igual me la banqué pero en un momento cuando fue desnudez total era era un agua era una transpiración como lo cuento rápido al principio no me molestó tanto pero en un momento quise hacer una pose diferente se te escapaba no no llegué no no llegué porque cuando lo voy a decir así no quiero decirlo o sea no tenía que ver eso no me molestaba pero se ve el sudor el sudor líquido no me molestaba pero si es que esta chica había hecho un viaje largo hasta llegar a donde nos habíamos encontrado ay cuidado no había hecho escala en el bidet cuidado cosa que para mí es obligatoria escala en el bidet hombre y mujer todo pero escala en el baño siempre con eso no hay excusa el verso siempre es ay paso al baño un segundo sí como no un segundo no pasa una hora si necesitas yo te digo pasa al baño primero no hay problema no te apures pasa todo el tiempo que tengas que pasar ahí tienes el shampoo y que estaba sudado en las partes íntimas en un momento me vino un cachetazo de un guarda no lo puedo perdón si me van a entender había una varanda palabras para decir pero no me lo estoy diciendo una varanda me vino un cachetazo que el cerebro me vino no lo pude controlar se me bajó todo ¿viene en lata? lo que vos querés decir evidentemente sí no sé dale boludo sí sí no estás diciendo o más tipo queso digamos la combinación lo voy a decir ya fue guarda era esta combinación era esta combinación atún atún sí más más queso roque qué rico sándwich ese más era atún más roquefort mayonesa ponene también más viste el olor a los peloteros que el vas a un pelotero hay como olor a pelotero a pata a pata y bueno el roquefort chicos porque los chiquitos transpiran mucho el pie y se tienen que sacar el calzado le rebalan las crocs me vino todo eso de golpe ay qué fuerte me vinieron arcadas no Héctor no jude se me bajó todo es muy difícil ¿qué te pasa? me decía la piba vamos a la peleta decías vos me estoy ahogado mami le metí un verso no o sea que hoy cumple el aniversario de mi abuela te lo juro y me vino la imagen de ella te me hiciste acordar a su aroma no pero le ganas bueno mañana cuentan ustedes pero no lo liberamos a campañero que pierde el colectivo piensen mañana ustedes una anécdota con si no quieren hablar si no quieren ser asquerosos con eso irremontable y Gracias por ver el video.